Muy buenas a todos, bienvenidos al directo del DAO de Barcelona, soy Dan y voy a estar encargado de esta primera parte y bueno pues deciros que daros la bienvenida a todos y como bueno, lo más relevante al menos para esta pequeña presentación inicial es tener en cuenta que vamos a tener contenido en dos idiomas, ahora estaré yo haciendo contenido en castellano durante las dos primeras horas y a las 12 van a venir mis compañeros de Casella y de Ishida que se encargarán del contenido en catalán, vamos a hacer directos híbridos la primera mitad de la mañana, va a ser para mí de 10 a 12, luego de 12 a 2 estarán Casella y Ishida y luego por la tarde exactamente lo mismo, la primera mitad van a estar ellos desde las 4 de la tarde hasta las 6 y media y luego desde las 6 y media hasta las 9 volveré a estar yo charlando en castellano. Me comentan por el chat que casi no se oye, a lo mejor podríamos subir un poco el volumen, ahí estáis teniendo por ahí el previo directamente que es lo que está saliendo, los primeros minutos ya había dejado aquí un rato de presentación y de charla porque a lo mejor había algún que otro problema, se oye guay ya, confirmadmelo por el chat a ver si se oye todo bien o está todo correcto, vale dicen que se oye bien ahora, dicen que se oye ahora guay, perfecto, vale genial, por cierto buenas a todos, os estaba ya leyendo por aquí por el chat, veo que hay varios de vosotros que estáis ya por la cola del DAW, tranquilos ahora, si, juraría que ya son las 10, es decir que en principio tendrían que estar abriendo ya, vale dicen que mucho mejor, vale perfecto, todo perfecto, muy buenas, buenas Indie de Tey, que tal, como estamos, uy estáis por aquí, muy bien se oye, ostras perfecto, que guay, que guay que se oiga también, vale todo ok, vale pues para los que no lo sepáis, DAW es una feria de juegos de mesa, obviamente, solamente eso lo tendréis un poco en cuenta, por eso estoy yo aquí y no está el Rubius o Ibai, porque sería entonces un contenido sobre otra cosa y vamos a estar charlando, voy a estar comentando con varias editoriales sobre juegos de mesa, van a venir algunos autores, vamos a estar haciendo algunas presentaciones de juegos, vamos a estar también en algún rato con los chicos de Casilla de Ishida charlando sobre qué nos está pareciendo la feria, al haber empezado ahora, pues la verdad es que no os puedo traer mucho contenido todavía de la feria en sí, es decir, no he podido ir a ver la feria y traeros cosillas, aunque ahora ya veréis que irán viniendo varias personas por aquí a charlar conmigo, pero luego supongo que a partir ya de esta tarde y mañana pues intentaré ir a investigar un poco por la feria y a mirar cosillas y demás y os traeré, yo os traeré un poco de contenido, ahí ya amo tú propio. ¿Qué tal? Os estoy viendo a todos, eh, bienvenidos, todos en la cola, ahí estamos, muy bien, genial. Además de todo esto, vale, como os comentaba, van a ir viniendo diferentes personalidades aquí a charlar conmigo, el primero de todos que tendremos será Josep María Ayudé, que llegará de aquí a un rato y charlaremos un ratito con él, un autor bastante reconocido dentro de España. Y voy a ir rebasando también, también tenemos información, bueno, información, tendremos también información sobre una subasta solidaria que están llevando a cabo a raíz del DAO, os comentaré un poco más al respecto de aquí a una horita, que vendrá un compañero a charlar de ello. Tendremos algunas editoriales esta mañana, para que lo tengáis en cuenta, va a venir Ra Puerto de GeneX Games, va a venir también César de SD Games, para charlar un poco sobre su catálogo. Luego esta tarde, os voy a hacer así un poco de adelanto ya del contenido, por si hay alguna cosa en específico que os llame la atención para que lo tengáis en cuenta. Va a venir Draco Ideas, va a venir también Zacatruz, y luego tendremos una sección con Eugenia Castaño, también con Trangis Games y con Ludilo. Y luego, mañana por la mañana, es una parte bastante interesante porque va a venir Ludo, que es la asociación de creadores de juegos de mesa de España en general, tiene una sección también dentro de Caduña, hay varias secciones dentro de diferentes partes del país, y vendrán autores como David Bernal, vendrá también Eloy Pujadas, vendrá también Pac, y también tendremos la editorial de TCG Factory. Por otro lado, mañana ya por la tarde, tendremos a Java, tendremos a Dos Tomates, que es posible que no se puedan acercar, ya estuve hablando con ellos, así que bueno, veremos sus juegos igualmente. Y luego, al final del todo, además, si tenéis algún conocido o algo por ahí, he estado pensando en hacer una mini charla con influencers y con personas dedicadas al mundo lúdico, a la comunicación y demás, y hacer una pequeñita charla aquí entre todos, comentando un poco qué nos ha parecido la feria y diferentes cuestiones. Así que supongo que eso sea lo último que haremos, y ya a posteriori tendré el placer de tener aquí a Uriel Comas, que es la persona principal encargada de que todo esto se lleve a cabo, y ahora la despedida conmigo, y estaremos aquí charlando un rato. Muy buenas a todos, os estoy viendo por aquí, buenas Uriel, buenas Minibipel, ¿cómo estamos? Bienvenidos, buenas Inichi, ¿qué tal? Ayer también, para que tengáis en cuenta, se hizo la gala del DAO, normalmente el día antes a que inicie el DAO, que en este caso hemos empezado, bueno, ha empezado en sábado, el viernes se ha hecho la gala, el viernes por la noche, que fue ayer por la noche, y es una gala donde se reparten premios, donde se habla con diferentes personalidades, y a veces pues se hace una presentación general de esto del DAO. También para tener en cuenta, todos aquellos que no sepáis exactamente qué es el DAO, como os decía, es un elemento de juegos de mesa físico, pero aquí dentro, es una feria no muy pensada, como por ejemplo podría ser un Spiel, que son ferias un poco más, tirando hacia comerciales, donde cada una de sus editoriales que van, tienen su stand, donde venden sus juegos, hacen sus presentaciones, es una feria, quizás podríamos decir incluso más de juego, más familiar, también podríamos decir, el contenido que se presenta y la forma de presentarlo quizás está un poco más encarada también a familias, aparte del público jugón, y la idea está en que dentro del DAO tenemos varias secciones, hay varias zonas, como por ejemplo el Gran DAO, que es la zona principal donde la gente pues hay un montón de mesas, cada una de las mesas tiene a los presentadores y a las personas demostradoras de cada uno de los diferentes juegos y de las editoriales, tenemos también la parte del DAO web para los más pequeños, tendríamos también la parte del DAO histórico, el DAO tradicional y como novedad tenemos el DAO de los autores, que es una zona donde podréis hablar y jugar con los diferentes autores y las diferentes personalidades, y por último tenemos también el DAO de rol, que es otro DAO que ha nacido este año y para el que tendremos alguna que otra charla aquí, sobre todo con los chicos luego de Casilla y de Ishida. Tengo el placer de tener por aquí, que si queremos lo tenemos ahora en un momentito, que ya que es una persona ocupada y no sabíamos cuándo iba a aparecer, pues tengo por aquí a Uriol Comas, que se puede acercar, creo que te va a tener que microfonar, porque si no no se te va, así que ahora pasar a Uriol Comas, que como os decía pues iba a venir a hacer la despedida mañana a última hora, pero va a venir ahora y nos va a contar también un poquitín y así charlamos con él, si os parece guay. Bueno, qué chulo está, muchas gracias, gran programa, muchas gracias, muchas gracias a todos, os voy leyendo por aquí, como os digo ahora tenemos el placer de tener aquí a Uriol, que seguro que nos puede contar esto mucho mejor que yo, yo tengo aquí mis papeles con mis apuntes y mi horario y todo, y al final seguro que él lo tiene mucho más todo en la cabeza y podremos preguntarle alguna que otra cosa, ¿de acuerdo? Y ya os digo, esto va a ir arrancando poco a poco, a primera hora acaba de arrancar el DAO, la gente también está empezando a entrar y bueno, pues vamos a darle paso, si le parece genial. ¿Qué tal señor, cómo estamos? Dan, buen día. Buenos días, Uriol, ¿cómo estamos? Muy bien, muy contento de esta décima edición, muy contento que desde hace 10 años el Ayuntamiento de Barcelona, ahora que todos decimos el juego de escultura, 10 años que el Ayuntamiento de Barcelona practica el juego de escultura, porque este festival, ya sabes, lo creó, lo organiza y lo financia en su casi totalidad el Ayuntamiento de Barcelona. Efectivamente, y estábamos comentando ayer también que hubo el tema de la gala, porque como yo no puedo asistir, creo que es una parte, es decir, me gustaría preguntarte sobre ella, porque al no tener la suerte de poder estar allí, para saber qué tal funcionó y qué tal fue. La gala, que como ahora la transmitimos en streaming y está evidentemente recuperable, fue una gala expresamente de reivindicación del juego como cultura, de hecho es una gala, damos unos premios, dimos tres, cuatro, digamos cinco premios, el premio ISPA, ISPA, la asociación de editores de juegos de mesa en España no es DAO, pero DAO acoge el premio ISPA e ISPA colabora con DAO desde el primer día. Este premio fue para Ana Luzini y Pau Muré, por su juego Frankie, ese juego tan raro de recoser un monstruo. Luego dimos los dos premios al mejor autor novel y el mejor autor consagrado, digamos, tiene la particularidad que estos premios los dan, el autor novel los dan blogueros, twisters, instagramers, podcasters españoles de lo mejor. Medios de comunicación. Medios de comunicación, especializados, y el premio al mejor autor lo dan autores de juegos. Por lo tanto, no podemos fallar. El premio al mejor autor fue a los mejores autores, Elwen y Min, por las ruinas perdidas de Arnak. ¿Ese fue el mejor o el novel? El novel. El novel, el mejor autor novel. El novel. Bueno, estos dos autores trabajan en SEC Games Edition, igual que trabaja Ondra Scoopy, que fue el autor novel que ganó el año pasado. O sea que la sombra de Blades Batil, el hombre detrás de SEC Games Edition, es muy larga y muy fructífera. Se ve que la gente se ha sabido nutrir de él. Es decir, que han estado ahí trabajando con él mano a mano y les ha picado el gusanillo. Pues sí, y hacen, bueno, las ruinas perdidas de Arnak es de lo mejor que hemos podido jugar este año. A mí personalmente me ha encantado y este año acaban de sacar la expansión, así que bueno, a ver qué tal y a ver cuándo llega en español. El próximo, el autor, digamos, Johannes Sieg, es solo su segundo juego micromacro, pero es que ha inventado un concepto, no un juego, una experiencia. Toda gente deduciendo a través de discutir qué tienen que deducir para encontrar el enigma que tienen que resolver, pero además tirarse encima de una ilustración enorme con centenares de figuras que si las encuentran no saben relacionar. Y ahora al final esto no existía antes. Además, me consta que es como que han creado una especie de mecánica, entre comillas, porque ahora recientemente los de TG Factory han sacado un juego que se llama Last Message, que es un poco el mismo concepto, tener un plantel enorme donde tienen que buscar y luego una persona que tiene al revés, que decirte dónde está el crimen. Entonces yo es como que te tengo que dibujar quién es el que ha cometido el crimen, pero claro, es con la misma y mecánica, aunque sea una idea diferente. Entonces a lo mejor estamos volviendo a la época en la que a lo mejor se creó conceptos como el de building y la construcción de mazos, que es una mecánica nueva. Pues aquí ahora a lo mejor empezamos a tener juegos al estilo Buscando a Wall-E, que se suele decir. Cada algunos años, sí, sí, es Buscando a Wall-E, cada algunos años ocurre que hay un juego que abre una puerta que no existía. Catán hizo esto, Carcasot hizo esto, Aventura hizo esto, Cosmic Encounter hizo esto, Civilization por descontado, Illuminati, Dungeons & Dragons, tantos juegos, pero no todos. Luego Time Story hizo eso, Code Names, Código Secreto por descontado, Dixit por descontado y ahora Micromacos. Y realmente los que han ganado también el premio de autor español, los de ISPA, la mecánica es ultra original. El tema de coser a un monstruo me parece también que es absolutamente original. Ayer se ve un periodista de un periódico generalista y me decía, pero me estás diciendo coser un monstruo. Sí, sí, coser. Con una aguja coser. Con una aguja coser e intentar hacer los patrones que tocan es decir coser. A mí recuerdo me lo presentaron hace unos pocos días también los chicos y me pareció muy original. Más allá de que a lo mejor no sea mi target de juego o mi estilo de juego, eso es absolutamente respetable, yo a lo mejor con mi grupo de jugones no jugaré al juego este, pero sí que veo, por ejemplo, una madre a lo mejor jugando en una familia y haciendo algo que es ultra original, que es como coser. Han conseguido convertir algo que es bastante tedioso, porque yo he cosido mucho en mi vida, porque a mi madre le encantaba coser y me enseñaba y a mí de pequeño no me gustaba mucho, pero era algo que era tedioso y cuando estaba jugando con ellos era como, ostras, qué divertido, la gracia de montarlo y conseguir hacer el puzzle y todo, me pareció súper original, al menos original. Y luego dimos los que nos creemos que el juego es cultura, que somos todos nosotros, hay una nueva categoría, no es un premio, es un reconocimiento honorífico, a una personalidad histórica que haya contribuido a la divulgación de la cultura del juego mediante en diferentes campos. Este año introducimos una nueva persona en este Hall of Fame, en este Salón de Prestigio, que es Roger Caillois, que es un filósofo francés, filósofo historiador de la cultura francés, que escribió muchos libros, pero uno que es fundamental para nosotros, los juegos y los hombres, en el 60 quizá, no se ha parado, en el 1960 no se ha parado de reproducir, y es un juego que explica por qué el juego es cultura, y lo explica a partir de los elementos del propio juego, y lo explica con ejemplos de juegos. Es un libro de un filósofo, pero es un libro muy cercano y que nos explica muy bien lo que somos y lo que hacemos. Y por último, el gran premio, el premio especial a toda una vida dedicada al juego, se lo dimos a un norteamericano que vive cerca de Hamburgo, en Alemania, Bruce Whitehill, con toda certeza la persona que más sabe de los juegos de mesa del siglo XX norteamericano. Tiene una colección, hace unos años vendió su colección de más de 12.000 juegos, todo el siglo XX americano, a diferentes museos, pero sobre todo la mayor parte a una universidad de París, donde lo están catalogando y va a ser una fuente patrimonial enorme. Esto es lo que fue ayer la gala. Como que eran diez años de Dow, hicimos una gamberrada que cayó sobre el público una lluvia de mil y pico dados. Ostras, tal cual. Yo recuerdo que el último, el anterior fue un Dow un poco extraño por el tema de que fue con pandemia y no se pudo hacer presencial, pero recuerdo el último a hacer una partida multitudinaria enorme a hombres lobo. Y en este caso les habéis tirado dados. Yo prefería lo del hombres lobo, a ver si me va a dar uno en la cabeza. Dados pequeños, intuyo. Eran los dados de Dow. Aquí en la cámara cenital los podéis ver un poco. Son daditos que donde pone Dow Barcelona. Ahí lo tenéis. Son los daditos especiales. Para ti. Mira, para mí, ya que no pude asistir por desgracia, que estaba todavía viajando. Pues qué bonitos. Qué guay. Tirasteis mil y pico de estos dados. Sí. Cayeron sobre el presentador. El presentador empezó la gala con un casco de obra y la gente iba diciendo qué hace, que están locos, están locos. Y a los minutos le cae encima la lluvia de dados y el tío dice, se quita el casco. Coño, finalmente ya puedo quitar el casco. Habéis pillado el chiste, ¿no? Muy bien. Fue una gala realmente, realmente emotiva. ¿Y está grabada? Sí, sí, sí. Está a disposición en el canal Barcelona Cultura del Ayuntamiento en YouTube y yo creo que ahora mismo no está en la homepage del web de Dow, pues estás tú, pero también está a disposición. Supongo que si está grabada la podréis ver, es decir, que en cualquier momento podréis pasar a echarle un ojo y poder verla. Quería comentarte también por el tema de lo de, sobre todo por lo que has comentado, de lo de que el juego es cultura. Yo recuerdo que cuando apareció este trending topic y este movimiento dentro de Twitter a raíz de un montón de problemáticas de que no decían que haga cultura con lo de, lo del gasto este para los jóvenes y demás para poder usarlo. Exacto, la bono cultural. Y yo recuerdo a mucha gente decir, el juego es cultura, el juego es cultura y demás. Y es bastante obvio que el juego es cultura, pero realmente por qué es cultura es importante saberlo. Es decir, mucha gente lo dice, es como no, pero realmente el juego es cultural. Hay preguntas, ¿por qué dicen? Bueno, porque es cultural, pero no saben muy bien explicarlo. Es muy fácil. Un juego y un libro son la misma cosa. Estamos en la misma línea. Ayer estaba en la gala el director general de bibliotecas de Cataluña y el director general de bibliotecas de Barcelona. Estaban sentados a mi lado. Y los dos hicieron en las redes, dijeron, el mejor binomio juego y libro. Un libro lo crea un autor. Es una cosa, innecesaria, no sirve para comer. ¿Sirve para qué? Para viajar, para emocionarse, para conocer cosas. Esto es un libro. Lo escribe un autor que es reconocido como tal y todo el mundo sabe que esto es cultura. ¿Qué es un juego? Exactamente lo mismo, un autor que hace una creación, un editorial que lo comercializa y un agente que lo juega. Dos diferencias muy importantes. Cuando uno lee un libro, lee un libro. Se puede emocionar, llorar, reír y creer que viaja, pero está leyendo un libro. Cuando uno juega un juego, realmente es el protagonista. El juego es la única disciplina cultural en que el espectador es a la vez el protagonista. Un libro no existe si no hay lectores y un juego no existe si no hay personas que interpretan y hacen suyo este juego. Son exactamente dos cosas muy precisas. ¿Cuál es la diferencia? Que el libro, por fortuna, ha tenido un prestigio social a lo largo de los siglos y está leyendo de merecer. Al juego aún le falta este empujoncito. Quizás le falta un poco esa desestigmatización de que los juegos son cosas solo para niños. Claro. Es decir, le falta quitarse un poco esa losa de encima. Ayer tuvimos ayer Tom Vernac, que es de las personas para mí más importantes del mundo del juego. Es la persona que creó el espío desyares. Pues él vino a glosar los diez años de Dow. Desde Múnich, donde vive. Y en ocho minutos, en nueve minutos, concentró la historia de daños de Dow y empezó diciendo, vengo de Essen. Hace cuatro semanas fue Essen y ahora estoy en Dow. Y, amigos, hay una diferencia. En Essen se hace mucho negocio. En Dow hay mucho juego. Sí, sí. Es más, justamente, supongo que no habrás visto. Los primeros cinco minutos de este directo lo he comentado. He dicho, es una feria absolutamente comercial. Es una feria donde tú tienes tu stand como editorial, vas a ir a vender tus juegos y enseñarlos. Aquí es otra historia. Aquí hay un montón de mesas donde la gente se sienta a jugar. Lo importante es el jugar, el estar con la familia, el estar con la gente, el estar... Una feria mucho más social. Y luego sí que es cierto que hay una tienda dentro de Dow, pero siempre suele estar aparte, en otra zona. No es el foco principal del Dow. Aquí en el Dow se respeta a los autores y se les intenta dar visibilidad a los juegos, a los demostradores. Es decir, es una historia muy diferente lo que se vive aquí en Dow que lo que se vive, por ejemplo, en el Spiel. Pero no es por ello tampoco más válido una que la otra. Cada una es diferente. Son formatos distintos. Exacto. Dow en una frase es, entras, te sientas, te explican un juego y lo juegas. Aquello de yo no juego porque las reglas son complicadas. No, no. No existe. No, no. Aquí te lo explican y además los demostradores, al menos por mi experiencia en otro año, son la mar de buenos. Cada editorial se suele traer los suyos que están especializados en sus propios juegos. Así que qué mejor. Es decir, la propia editorial querrá que su juego se juegue bien. Así que ya se preocupan ellos también de que lo expliquen bien. Así que es una feria mucho más eso, para jugar, mucho más social y mucho menos pensada solamente en el consumismo, que tampoco es malo, pero es otro estilo diferente de feria. Bueno, oye, te dejo que yo me he colado. Luego te has colado. Y solamente quiero decir que este año hemos tenido la suerte de contar contigo y con los castellas de Sida. Muchas gracias. El año pasado la mierda de la pandemia nos fortaleció en dos cosas, en que aprendimos a jugar más, con tantas horas en casa, todos juntos, tuvimos que inventar cosas para ser felices y los juegos nos dan eso. Y no solo los que ya jugábamos, nos ha ayudado a que gente que no jugaba encontrara un juego. Exactamente, exactamente. Se vendieron muchísimos juegos de la pandemia. Y luego nos enseñó que lo importante del DAO es cuando estamos cara a cara y jugamos, pero el web de DAO es importante. Tiene que dar más que ser una página estática donde hay toda la información. La digitalización. También lo comentaba, por ejemplo, dentro del mundo de los autores y demás, que tú antes para venderle un juego o enseñarle un juego a una editorial, como autor, tenías que ir hasta Nuremberg o irte hasta Spill o no sé qué. Y ahora, después de esta pandemia, nos hemos acostumbrado a llamada de 5 minutitos en Discord, te enseñó el juego por TTS Online y ya podemos ver cosas. Es decir, la forma de digitalizar nos ha echado un poco un cable. Ha tenido muchas cosas malas la pandemia, pero enseñarnos a hacer todas estas cosas... Todas, pero nos ha enseñado algo. Claro, nos ha enseñado cosillas buenas dentro de lo que gasta. Nos ha hecho un poco más fuertes, que no está mal. Al menos sacamos algo positivo de todo lo malo que ha tenido esta pandemia, así que... Oye, te dejo que de verdad me he colado. Perfecto. Muchas gracias, Uriol, por haberte acercado. Y baby good. Muchas gracias y... Merci per tot, Uriol. Bueno, aquí estamos de nuevo. Os estaba leyendo ya por el chat. Hemos tenido aquí a Uriol, el encargado de Dow Barcelona, a raíz de estos... Bueno, después de estos 10 años. Y... Os estoy también por aquí leyendo, porque, claro, hemos estado todo este rato charlando y me gustaría aquí leer también un poco para tener ahí los comentarios de lo que estabais intentando decir y comentar y demás. Y ya os veo. Veo que os ha parecido todo muy guay. Nos ha hecho feliz, sobre todo para limpiar la biblioteca, hombre, no. Bueno, hemos tenido a Uriol. Teníamos ahora en breves aquí a Josep María Llué. Lo único que... Ya os digo yo que va a ser bastante posible que haya algunos cambios en horarios y algunas cosas, porque es posible que algunas personas no encuentren del todo esta zona. Me parece que me han mandado un mensaje. Que me están preguntando que dónde estamos. Así que va a ser más guay si esto de aquí intentamos buscar a las personas de alguna forma o mandar algún mensaje. Porque, claro, ahora tiene que venir Josep María Llué y ahora tiene que venir la puerto de Gen X y todavía no han aparecido. Así que vamos a hacer una cosa. Si os parece bien, vamos a... Es la primera... Disculpadnos todos. Ah, mira, aquí tenemos a Josep María Llué. Pues, perfecto, ya lo tenemos aquí, ya nos ha encontrado. Y, bueno, pues luego voy a mandarle un mensaje a Ra para decirle que busque la zona de transmisión. Porque ahora venda también Ra puerto de Gen X Games. Así que busca la zona de retransmisión. Sé que queda muy feo, disculpad el tener que usar el móvil. Pero, claro, al tener yo el contacto con las editoriales, disculpad. Es la primera parte, es el primer directo desde aquí y es un poco complicado. Además, ya estamos en una zona apartada del DAO. Así que, bueno, vamos a intentar llevarlo todo lo mejor posible. E intentaremos que los próximos trozos de directo vayan un poco más fluidos. Así que, nada, estamos aquí ya a punto con Josep María Llué. Que pase. Y vamos a charlar con él. Autor de Juegos de Mesa, ¿cómo estamos? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Leldao? Acaba de empezar. Acaba de empezar. He ido al rincón de autores. He montado mi paradeta. Y ya me he venido a que esperar. Tenía que esperar el turno. ¡Qué guay! ¿Estuviste ayer en la gala? No, no pudiste estar ayer. Yo tampoco, digo, a ver si... Bueno, ahora he tenido la suerte de tener aquí a Uriel, que me ha estado contando un poco. Digo, a ver si me cuentan más impresiones, porque es una cosa muy chula del DAO, pero si no podemos estar es un fastidio. Bueno, seguro que todos los que pasan después te van dando... Miran dando un poco más de feedback. Dices que has montado tu paradeta dentro del DAO de autores. Esto es algo nuevo, ¿no? Sí, es un espacio donde estamos diferentes autores con los juegos que hemos ido publicando a lo largo de... No sé, nuestros años, nuestras carreras. Y están ahí para, bueno, para quien pase, pues qué mejor, ¿no?, que poder jugarlo con la persona que lo ha inventado. Y esa paradeta, entonces, en tu caso, tiene que ser una paradeta relativamente grande, porque me consta que llevas ya años en el sector. Sí, el otro día lo buscaba, ahí lo miraba. Yo creo que llevo 15 años haciendo juegos... O sea, 20 años haciendo juegos de mesa y 15 años haciendo juegos de autor. Y sí, ahora es una cincuantena larga, ¿eh? Cincuantena larga ya de juegos. ¿No los has puesto todos? No, 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 he cogido así los más representativos o los que más me gustaban a mí. ¿Y cuáles son, por curiosidad? Ah, mira, pues he traído el Cuco Kiko, que hice con Víctor Bautista, y que es el que ganó el As de Or en 2019. El Baobab, el Dixie Jinx, que fue una historiaza. También tengo, he traído el Fast Wars, que es uno de palabras que hice con Dani Gómez, con mi socio, que es casi como muy rápido. El Capitán Flynn, que lo volverá a publicar a tomo este año que empieza. Bueno, guay. Sí, sí, sí. Es decir, ahora está saliendo también proyectos nuevos, por lo que veo. Tienes también algunas cosas que vas a publicar recientemente. Yo, por ejemplo, tengo en cuenta los jueguecitos de Borràs, que también estuvo Ramón, mi compañero, ahí. Sí, 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 ha quedado, el ring me ha quedado, pero... No, no, sí, el ring lo pude jugar y me ha parecido la más de curiosos. Una vuelta de tuerca, la idea de las cartas por detrás y por delante para hacer las diferentes jugadas me ha parecido muy curioso. Sí, sí, ha quedado muy simpático, muy familiar, muy rápido. Así que proyectos recientes, aparte de este ring, ¿tienes alguno que hayas sacado ahora o vayas a sacar pronto? Este año he sacado con Dani, hemos sacado el ring, el Regnum, que nunca sé si se dice Regnum o Regnum, porque no hice latín en el instituto. Yo lo dije Regnum porque es como se lee tal cual. Sí, verdad, yo también digo Regnum, pero digo... Y el, ¿cómo se llama esto? Y el Doggy Scratch. Luego con De Beer y diseñado con Eugenio Castaño, saqué el Pecastle Party, que lo ilustró Lauriel y ha quedado genial. El año que viene, De Beer publicará uno que se llama Regine, que hemos hecho el Dani y yo. Y en 2023 sacó uno con Zoj. ¿Con Zoj? Sí, de los alemanes. ¡Qué guay! ¿Se sabe algo más del juego o todavía no hay mucha información de los juegos futuros? ¿Se puede hablar de ellos ya? Bueno, del de De Beer no lo sé, porque luego tengo la boca muy grande yo. Te voy a ver si le saco algo, que al final las exclusivas de De Beer no nos la sueltan. Y me tocan la cresta, con razón. Pero es un juego de cartas que va a ilustrar Bea Tormo. Y había una portada provisional en Essen y quedaba súper chulo. Y es un juegazo, o sea... Está mal que tú lo digas, ¿no? Pero es un juegazo. Ya pasa a veces cuando los autores sacamos algún juego y dicen, está mal que lo diga, pero... Es que es un juegazo, amigos. ¿Sabes qué? Es que pasa. Muchas veces tú haces un juego, ¿vale? Lo juegas, lo testeas, lo prototipas. Haces el prototipo, entonces lo presentas. Dicen, oye, me mola, vale. Firmas. Oye, que hemos pensado que igual molaría esto. ¿Qué te parece? Bueno, espéralo, pruebo. Pam. Y ese día, pues ya está. Queda el juego ahí. Y ya lo ves en las tiendas. Y lo juegas, pues, en sitios. Pero con el regime. O sea, lo hemos jugado. Cuando ya no hacía falta para nada. ¿Sabes? Es lo que decías. Bueno, esto, hemos de ajustar esto. Pa, 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 pa. Así sí, vale. Pues estupendo. Vale, muy bien. ¿Otra? Otra. Venga. ¿Tú crees que es un indicador para que un juego... Es decir, porque tengo... Yo he publicado muchos menos. Yo tengo tres ahora mismo en el mercado y tal. Y me da la sensación de que cuando un autor le apetece jugar a su juego, me da la sensación de que es como más guay. Claro, tío. ¿No? Porque es como si un novelista se quiere leer su novela una vez publicada. Tiene mucho mérito, ¿eh? Quiero decir... Pero, es decir, eso es un indicador. Ya llevas mucha más baja... Pero infinito más baja que yo. Pero, ¿te suele pasar eso? De que a tus juegos te apetece a posterior y después de publicarlos, jugarlos por placer. A todos sí, pero no a todos con la misma intensidad, ¿sabes? No sé. O sea, hay algunos que, bueno, están publicados y están publicados. Y si me lo pide alguien, lo jugaré. Pero hay otros que lo veo y digo, ¡jo! Voy a buscar yo a alguien para echar una partida. Ahí, ahí esto. Coméntanos. Estoy aquí también que estoy viendo que la gente los está preguntando y tal. Nos dicen, dice Zanahorio que necesita esa camisa. Estoy viendo. ¿Sabes qué pasa? La gente se cree que tengo una camisa. Tengo siete diferentes. Pero todas son de la misma colección. Y son un poco parecidas a la vista. Y tengo un problema porque la sacaba desigual y es una línea cancelada. Entonces, bueno. Solo la tienes tú. Se acaba haciendo algo exclusivo. Voy a la caza y captura de gente que las pone a la venta para no acabar como el payaso en mi color. Como curiosidad, decías antes que hayas sacado 50 juegos y la mitad son juegos y la mitad como autor. ¿Qué significa esto? No, igual como autor he sacado unos 50 y de los otros, no sé si habrá sacado 50 o más. Son desarrollos editoriales. Esto es una empresa de mass market que te llama y dice, oye, quiero hacer un juego de literalmente el saber y ganar. Pues eso lo hacemos en Idea Lúdica. Ahí quería llegar, Zanahorio. Quería llegar a Idea Lúdica. Para que explicaras también un poco qué significa esto. Bueno, es una empresa. Somos tres personas. La tengo con Dani, mi socio y Monse. Y lo que hacemos ahí es diseñamos juegos. O sea, todo lo que tenga una parte de juego, pues ahí lo diseñamos por encargo. Hacemos de departamento editorial, pero por ejemplo, hacemos, mira, desde un escape room para la Cruz Roja para explicar un pacto de derechos humanos, un escape room físico, hasta un juego online para formación de un departamento de ventas, de una gran empresa. Pasando por el juego de Peppa Pig, el del saber y ganar, desde lo más formativo a lo más comercial. Y entonces ahí, cuando alguien dice, oye, he comprado esta licencia de este capítulo, de esta serie de dibujos animados, ahí hacemos, y quiero hacerlo en este tipo de juego, ahí trabajamos como departamento editorial. Y ahí trabajáis lo que os llamáis idea lúdica. Exactamente. Vale. Más que nada para conocerlo, porque muchas veces este tipo de juegos, no sé si pasa, os juraría que sí, que no tienen puesto el autor. El juego de saber y ganar y demás, son juegos que no tienen autoría. Claro, porque lo haces con el cliente. Tú, evidentemente, tú llevas el peso, el peso del diseño y tal, pero ahí entra el licenciatario, cliente y departamento editorial. No pone la autoría ni dentro del manual ni nada así, es decir, algo que por lo que hemos estado luchando muchos años, el tema de que se reconozcan los autores todavía dentro de ese sector no... Dentro de ese sector es muy difícil, porque hay una de capas de copyrights, de quien tiene el nombre, ¿sabes? Del nombre del programa, los derechos de emisión, a quien le han vendido la licencia para el juego de mesa, a quien le han vendido la licencia para la ropa, o sea, es un entramado de aquellos, ¿cómo se llama esto? Os dicen, no es que hagáis el juego, es que hacéis el desarrollo, entonces no sois autores realmente y es como un poco complicado. Y también, sí, también, vamos, que viene como muy hecho. Tendréis también muchas pautas para el desarrollo y muchas directrices y todo, al final no sois muy libres. Exactamente, es un proyecto 100% por encargo. Curioso, me preguntan por ahí, además, lo puedo atener ya como pregunta así genérica para todos. Me están preguntando que te mojes un poco cuál ha sido este año para ti el mejor juego de mesa, con el que más has disfrutado. Ostras, tú. Es una pregunta guay, así hablamos de juegos también. Es una pregunta guay, es una pregunta guay. Lo que pasa es que esto, a mí estas cosas son muy viejunos. Intento jugar a todo lo que me llama la atención, pero es como cuando... ¿Qué falta que sea de este año? Dime cuál es el juego este año, qué más has disfrutado. Como si es uno del 90. Ah, perfecto. Yo disfruto mucho con el... Yo era muy fan del Time's Up, ha sido mi juego de cabecera durante años. Y ahora lo soy del Just One. Del Just One. Sí, porque a mí me molan, siempre lo explico, a mí me gustan los juegos donde el 80% del juego está en las personas, en los jugadores. Entonces, es ese tipo de... Y los que dices, bueno, pues, estos juegos que son casi disparadores, ¿sabes? Tú lo pones y empieza a hablar y a sacar sus animaladas y a decir lo que piensa. Esos son mis juegos preferidos porque es... Bueno, porque al final, y al cabo, yo personalmente juego para pasarlo bien con gente. Entonces, yo cuando voy a una fiesta, cuando voy a tal, el Just One. También llevo a veces el Sospechosos Habituales. ¿Qué ahora lo sabes? ¿Quién lo llevaba? Sí, lo... Ahora ha cambiado, ahora lo lleva Lúdilo. Sí, lo lleva Lúdilo, cierto. En una caja más pequeña. El de la gorrita y de... Sí, pero ahora ya no lleva gorrita, ni tal, así de será. Cierto, ese de ahí es un poco un juego que no se puede jugar así con público. Es cierto. Es que, claro, al yo llevar cosas directos y demás, alguna vez me han dicho, vamos a jugar a esto en directo. Yo no, no, no. No, porque si no, dejo de trabajar, se me acaba el trabajo. En mi grupo, bueno, en uno de los grupos que de esto, es verdad. Le decimos, vamos a jugar al juego de los prejuicios. Es que es literalmente eso, es pasarse tanto en prejuicios que es como, ¿cómo puedes pensar esto? Y tú, cada uno tiene en su cabeza lo que tiene, ¿sabes? Sí que es cierto que es un juego para jugar en privado porque es muy divertido, pero en público puede ser un... No, 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 es ser con gente que tengas una relación y que ya sepas cómo somos todos. Claro, porque como juegues con la directa de esa relación me decís, pero ¿te has dado cuenta de lo que acabas de decir? Entonces eso no sucede. Esto en lugar de ser eso son risas, ¿sabes? Como, míralo el colgado este que siempre está con lo mismo. Entonces ahí sí que es un buen momento. Y el otro día lo comentaba, para mí uno de los mejores, si no el mejor jugoparty o el que más disfruto, también es el Time's Up. Justamente ayer por la noche, que dio la casualidad de... No, ante ayer por la noche dio la casualidad que vino mi madre a verme a Madrid, jugamos al Time's Up. Le saqué el Time's Up con mi hermana, con su novio y nos lo pasamos súper bien. Es que es un clasicazo que funciona solo. Súper, súper bien, a mí me encanta, me parece muy guay. Bueno, Susan María, muchas gracias por haberte pasado por aquí. Oye, a ti por la invitación. Mucha suerte ahora en el Dau de Autores, ya me encontrarás. Y me pasaré luego, porque aquí como tampoco voy a estar todo el rato, voy a ir saliendo cada cierto tiempo. Si no me equivoco, en breve se van a dar también el tema de los premios, ¿no? De lo del concurso de prototipos y todo eso. Es verdad, sí, sí, durante la mañana. Durante la mañana, a ver si termino de aquí, puedo pasarme ni que sea. Y de paso, me echo un ojo a la mesa a ver qué tienes ahí en el escaparate. Genial. Muchas gracias, Susan María. Hasta luego. Chao. Bueno, aquí estamos ya de nuevo. Ha venido Susan María Llewe, autor de Juegos de Mesa. Como habéis podido ver, también tiene el tema este de la empresa de idea lúdica, que me parecía un concepto también bastante curioso a tener en cuenta, porque si bien es cierto que en otros sectores culturales, como por ejemplo la música, hay algunos artistas que interpretan sus músicas y hay gente que les escribe la letra, la música y demás, pues en este caso tenemos cosas parecidas con los Juegos de Mesa, que es súper guay, porque significa que hay un requisito o hay gente que quiere tener Juegos de Mesa de sus licencias. Hay Juegos de Mesa, pues como bien decía, de cosas como saber y ganar, de series, de películas, y la verdad es que al final es algo bastante interesante. Estáis aquí diciendo un grande, qué guay, súper interesante. Luego, ya os digo, es que acabo de empezar el DAO. Yo ahora podría estar aquí charlando de mil cosas del DAO que he visto, pero aún no he visto nada. Así que luego por la tarde, a las seis y media, y ahora de aquí después a las doce, pasaremos a estar con Casilla y Shida y yo podré escaparme un rato a echar un ojo por dentro de la feria y comentaros un poco más luego a las seis y media cuando venga las cosas que he visto. Me apetece mucho, de verdad, ir a la zona del DAO de los autores, hablar con ellos, a probar los nuevos juegos, ir al Grand DAO a ver cuáles son los juegos que están por ahí montados por la mesa, cuáles son los juegos que podemos echar un ojo, cuáles puedo probar y qué cosillas puedo ver y puedo tener. Ahora en breves, bueno, ¿cómo está eso de gente? Pues mira, ahora al siguiente invitado, que ahora en breves lo tendremos por aquí, que está Óscar Arevalo de GNX Games, como os comentaba antes. Pues nos podrá contar un poco cómo va el tema de la gente y demás y está bastante lleno, pero con el tema que estaba comentando antes, que la cola llegaba y daba la vuelta al recinto, pues yo creo que va a estar un poco llenito. Así que bueno, si lo tenemos ya preparado, yo creo que podemos pasar. Ah, vais a venir... Es posible que tengamos a dos personas más, me parece genial. Vale, pues tendremos también a un habitual del canal, ya conocéis también a Rapuerto. Uy, me parece que la cámara... Ah, vale, es que hay otra cámara. Es que he visto aquí que estaba como un poco movido, digo, a lo mejor la cámara es un plano diferente. Vale, sin problema, así que genial. Saludaciones para el siguiente DAO, esperas poder venir. Pues será un placer tenerte por aquí. Lo dicho, vamos a hablar ahora con Genex Games, vamos a comentar un poquitín sobre la editorial, hablaremos también con ellos, que aparte de ser editores, pues también son amigos, así que podremos charlar de cosillas y me podrán comentar cosillas. Y también, pues, luego, sobre todo, que también es bastante interesante, hablaremos de... Con Oscar Oliver hablaremos sobre Open Arms y sobre la subasta solidaria, pero lo hablaremos de aquí un ratito, ¿vale? Ahora tendremos a estos dos grandes, que me acompañarán y estarán charlando un rato conmigo. Así que no sé si les tienen ya micrófonado o si pueden pasar. Así que si está todo correcto, pues, vamos para allá. Que pasen. Y, si queréis, cogete esa silla de allí también. ¿Nos podemos quitar? Sí, para estar aquí conmigo, sí. ¡Buenas! ¡Hola! Tenemos aquí a Oscar y a Rapuerto, a Oscar Arrévalo y a Rapuerto. Lo primero que me han preguntado ya, si os lo cuelo ya, ¿qué tal está la feria de gente y todo? Es que no he ido aún. Pues acaban de abrir las puertas y podemos decir que está lleno. Venimos también del Salón de los Autores e invito a todo el mundo a que vaya. Cuesta un poquito entrarlo. Según entras, te vas todo a la derecha. Pasado de la carpa negra. Sí, y un poco para el fondo. Es decir, no es dentro de la zona del tau, ¿no? Según entras todo la... O sea, entras al recinto. ¿Según pasas la valla? A la derecha. Hay una carpeta negra, pasada derecha, todo para el fondo y a la izquierda. Y estamos ahí... Y entonces está lleno de todos los autores. Está Germán con el Bitoku, está la ciudad de París, está Isla y Reisei... No sé, están todos, Jenny, todos, todos, todos. Ayué... Acabo de estar con Ayué ahora. Acabo de pasar por aquí. Sí, ha salido. Hablando un ratito con él y me estaba comentando la zona de autores, que era como una zona muy guay. Sí, pues yo les invito a que vayan. Y luego, si habéis venido otras veces... Ya me no me invitas, porque yo quiero ir. Tú tienes que estar aquí. No, 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 yo luego a las 12 termino, ¿eh? Yo voy para allí de cabeza. Venga. Y luego, en la zona donde otros años ha estado la carpa infantil, la han puesto a la tienda, que me parece muy bien, porque la han sacado y así puede estar más gente dentro de lo que es el pabellón general. Y el pabellón general, bueno, pues cuando hemos ido, estaban terminando de prepararlo. Están todas las mesas listas para empezar a recibir gente. Y justo cuando llegábamos, abrían las puertas y sí, se veía ambiente. Sí, hay cola fuera esperando. Qué guay, pero abrían a las 10, supongo que ahora ya no hay tanta cola, ¿no? Bueno, no sabía justo el mogollón de la entrada. Ah, vale, vale, vale. Con lo cual, pero vamos muy bien. Sí. Qué guay, ¿y qué juegos habéis llevado ahí a la zona de autores? ¿Habéis llevado varios o tenéis un poco...? Yo he llevado los... Bueno, tengo muchos, como sabréis, pero he llevado los tres últimos. He llevado el Alice, el Oz y el Trapist, para un poquito más duro. El Trapist One. El Trapist One, sí, el de cartitas. Bueno, los tres de cartitas, ¿no? Y con veros. Cada uno con ahí dificultado. Los de cartitas y con veros. Sí, es que le gusta. No, 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 y son las más de guays. Hemos hablado ya varias veces de ellos en el canal. Trapist One es uno de los que ya sabéis que todavía tengo pendiente, que todavía no lo he podido jugar, pero de Alice y de Oz sí que puedo hablar y los dos me parecen juegos muy guays. Pues el Trapist es como bastante más profundo en cuanto a los combos y a las cosas que puedo hacer. Un poco más durete, se podría decir. Genial. ¿Y estás ahí, tienes una mesa o cómo funciona? Para conocer un poco la zona del Daud Autores. Tenemos una mesita, más o menos como esta de grande, que está muy bien. Entonces estamos todos los autores, tenemos un roll-up que nos han hecho súper bonito, con una foto con esta que salimos muy bien. ¡Qué guay! Con un poco la historia, está muy bonito. La historia, una pequeña biografía que nos hemos hecho, una frase que me ha gustado mucho, una frase que define el pensamiento de cada autor en lo que es el juego de mesa. Es que está muy chulo. Está muy chulo, está muy bien pensada la idea. Y luego pues tenemos la mesa para exponer los juegos que queramos. Hay gente que ha traído prototipos, hay gente que ha traído solo uno, hay gente que ha traído muchos más. Luego voy a pasar por ahí y voy a hacer fotos. Está súper chulo, está súper chulo. Supongo que aquí no va a ser muy complicado, cogeré un paquetito, solo pasaré a los de cámaras y demás a ver si las pueden poner luego. Solo hacer fotos de la zona porque según me lo estáis colocando parece súper guay. No, no, la han preparado súper bonito, es el primer año que se hacía y espero que no sea el último porque está súper bonito. Desde aquí dar las gracias a las ferias y a la gente en general que tiene en cuenta a los autores. Es decir, qué chulo que sea la zona de autores, no la zona de las editoriales. No, no, no. El autor está aquí con sus juegos que, curiosamente los tres tuyos son de Gen X, pero Julio María Llue decía, pues yo tengo uno de Vir, uno de no sé qué. Es decir, la importancia del autor más allá que la importancia de la editorial. Y es que muchas veces los autores no están demostrando los juegos en DAO, con lo cual la gente no tiene la opción de hablar con ellos o a lo mejor les da vergüenza porque les ve por allí pero no saben cómo acceder a ellos. Y ahora mismo están en una mesa para que la gente vaya, les salude, les pregunte. Y puede la gente sentarse a jugar un poco en la mesa y tal. Exactamente, puede sentarse, más que está preparado, tiene su silla, si la gente pueda o hablar con ellos, preguntarles. Por ejemplo, estaba Abascal con su París, estaba ahí el hombre firmando, un señor que había acabado de llegar. Bueno, y también hablemos un poco sobre, bueno, ya que los tres juegos son de Gen X, además uno es de los últimos lanzamientos, si no me equivoco. Sí, en Leoth, exacto. Y en las mesas que hemos traído, que ya están en la nave grande, van a poder probar Pacific Rim, que es un juego que salió hace ya, yo creo que en el 19, pero en breve va a salir una segunda ola donde van a venir más Kaijus y más Jägger para que puedas ampliar tu juego y puedas jugar más. Ya os hemos traído el básico con alguna ampliación para que la gente pueda acatar lo que es la mecánica y ver cómo funciona el juego. ¿De qué estilo es? Al decir que hay como expansiones y tal, es un poco miniaturero. Sí, es de miniaturas, viene además pintadas, es súper chulo, y entonces es el típico juego que se mueven por hexágonos y tienen que combatir. Uno de los autores es Alexio Cavatore, que es de Warhammer de toda la vida, la han entrenado un poco así de su esencia, de movimiento sencilla. Es como, a ver, aunque es así como muy cogido por los pelos, pero yo digo que es como una iniciación al Battletech. Muy, muy cogido por los pelos. Muy cogido por los pelos. Bueno, pero te mueves por hexágonos, tienes un movimiento, tienes un ataque, no sé. El Catán también es una iniciación al Battletech. También. Pues es hexágonos y poco más. Paso de vosotros. Cuéntanos, ¿qué más mesitas tenéis? Bueno, además traemos Lockup, que sabéis que acaba de subir ahora mismo, entonces es un juego de la saga de roleplayer, es ajeno a lo que es roleplayer, pero es dentro del mundo de roleplayer, donde tendremos que jugar en un tablero, somos los líderes de una pandilla que tenemos que salir de la cárcel y para ello no es escaparse en sí, sino ser el más popular, porque el rey a las seis semanas va a liberar a alguien. Entonces tienes seis rondas para hacerte el más popular, el más rico, etc. Tendrás que moverte por zonas, tendrás que conseguir el control de zonas con algo de bufeo, siempre me sale en inglés. Faroleo. Faroleo. Ah, de buff, vale, no bufeo de bufarse. No, 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 de faroleo, vale, vale. De faroleo y entonces, bueno, tendrás que a veces querrá ser el primero en un área, pero otras veces querrá ser el segundo o el último, porque va teniendo distintas modificaciones para conseguir más pandilleros, para conseguir libros de la biblioteca, etc. Está muy chulo, a mí me gusta mucho. Este que tú lo jugaste y te quedó un poco frío, pero a mí es un juego que me gustó bastante. Y se añade a la colección de los juegos de roleplayer. Además, lo comento, es lo de siempre, las opiniones de cada uno son absolutamente suyas. Es decir, a mí me han gustado juegos que a ellos no, porque aparte de ser editores y autor, somos amigos y jugamos bastante juntos. Y a ellos les gustan juegos que a mí no me gustan y al revés. Es decir, que cada uno tiene lo suyo. Yo creo que es lo bonito. Lo bonito, por supuesto. En este mundo tenemos juegos para todos. Y luego hemos traído cartógrafos, que es del mismo universo de roleplayer, que ya es conocido. Pero la verdad es que en las ferias suele triunfar. A la gente le suele gustar jugar a cartógrafos. Es un juego que se explica enseguida y da partidas muy entretenidas. Por curiosidad, si tenéis alguna pregunta, no lo he comentado antes. Pero si alguien tiene alguna pregunta, si estoy leyendo por aquí, por eso miro hacia aquí abajo a veces. Estoy viendo que Morgan Citus Danimoya dice que cartógrafos mola a mí. Si tenéis alguna pregunta más allá de alabanzas, que las alabanzas también son geniales. Pero no nos las está diciendo, así que haces preguntas. No, les digo las guays. Si tenéis alguna pregunta o algo, yo también la puedo leer, por si queréis conocer algo en específico de Gen X o de Óscar Arevalo como autor, o de lo que sea. Es decir, algo en general del DAO que yo no haya podido ver y a lo mejor como ellos ya han podido salir afuera, como lo de antes de cuánta gente había, porque a lo mejor estoy aquí solo. ¿Sabes? Yo para mí, yo entraba y no había nadie. Yo me he sentado aquí y he esperado. Para mí es como fuera no hay nadie. Y encima es el sonido que no hay, es todo silencio. No es genial, pero sí hay ambiente. Si estáis por Barcelona, además, es que hace buenísimo. Daba lluvia, pero hace buenísimo. Entonces, yo os invito a que vengáis. Mola un montón. Y la última vez hemos traído OZ porque era novedad y, bueno, creíamos que estuviese en la nave central para que la gente lo pudiera probar. Y, bueno, pues está todo listo, todo preparado y ahí esperando a que la gente se siente. Entonces, esa es en la parte del grandao. Es en la parte de las mesas. ¿Ya está abierto eso? ¿La gente ya puede ir para allá? Cuando hemos ido nosotros, ya está todo preparado y ya empezaba a venir la gente de fuera. Sí, y además la gente de organización estaba avisando de que se había abierto. Ya habéis llevado, es decir, las editoriales dentro del grandao llevan a sus propios demostradores. Es decir, vosotros tenéis a vuestros demostradores que habéis traído para enseñar vuestros juegos. Sí, bueno, son gente de aquí, son de asociaciones de aquí que se ponen en contacto con las editoriales y entonces, bueno, pues se les envía los juegos con antelación para que los puedan probar y puedan luego explicarlos bien y ahí están preparados todos. Vale, genial, pues bueno, sí. Sé que algunos me estáis viendo desde aquí, es gracioso, hay algunos que están a unos metros viendo el directo. Que sepáis que podéis ir ya hacia el grandao a probar estos juegos. Me pregunta Dani también sobre si, Oscar, tienes algo más en el tintero en cuanto a juegos de mesa y demás. No hables de todos porque yo sé que sí. ¿Cuánto tiempo tenemos? Pero háblame algo mejor de alguno que tengas por ahí. Pues mira, tengo ahora mismo uno ya firmado con Trangis Game. Ah, qué guay. No se puede hablar mucho de él. No se puede hablar mucho de él, pero... Cuando vengan Trangis les sacaré... Efectivamente, tengo que hablar de la experiencia. Es un poco así que, bueno, ya os contarán ellos. Ya nos contarán ellos. Y luego tengo un montón, pues ya sabes tú que... Tengo tres o cuatro prototipos muy bien posicionados ya para casi terminados que estamos mostrando a editoriales y a ver qué ocurra. O no diré nada porque no hay nada seguro. Claro, bueno, hay gente que tiene vida más allá de los juegos, que va al cine, que queda con los amigos... Nosotros hacemos prototipos. Él hace los prototipos y yo los testeo. Porque ¿cuántos juegos publicados tienes ya, por curiosidad? Más o menos. ¿13? No, 14. Se lo sabe mejor ella que yo. O 14 ya. O sea, que hoy ha sido el 14. Y prototipos tres veces más. ¡Uno! O diez veces más. A ver, juegos, como yo digo, ya para enseñar, podían ser tranquilamente 20... Sí, más o menos. ...y terminados cerca de 50. Y en fase de desarrollo, ni te lo digo. Porque si estos ya hemos sumado 70, imagínate. Al final en fase de desarrollo muchas veces es una idea. Es una idea que te mola y tal. Y dices, esto ya lo haré, pero ahora no tengo... Y hay veces que encajas dos ideas y te sale... Es una idea que va a una carpeta en el ordenador y sabes que están ahí cienes de carpetas. Y nos podéis imaginar, ¿sabes? Las callas, que puedes comprar cubiletes. Pues tengo no sé cuántos cubiletes llenos de protos, de cartas, de dados, de... Que luego, no sé si a ti te pasa, sacar un cubilete y decir, ¿y esto cómo iba? Es decir, sé que me acuerdo de la idea, pero ¿cómo lo hice? Ni de la idea. El draft era... Eso. No sé nada. Pasa muchísimo. Y es una mucha rabia porque... No. Te das cuenta de... Te das cuenta de que era muy buena idea y decías, ¿y cuál era la idea? ¿Sabes lo que le hago ahora? Me da igual dónde los guarde, que le tengo post-it y digo, apúntate lo que sea y lo pegas ahí y lo dejas ahí pegado. O algún papelito que sea con la regla. Exacto. Pues si cambias algo, porque lo estamos testeando y cambias algo, al post-it y adentro de la caja. Y así por lo menos... Aquí dicen que escribas un manual. ¿Le contesto yo o no? De que eso es lo peor casi de hacer juegos. Sí, claro. Si lo escribes al principio con la idea, vas a tener un manual con... Tachao, tachao, tachao. Sí. No solo eso. Imagínate hacer un prototipo pensando en hacer antes el manual para guardar. Uy, no, no. Pero ojo. Tengo unas ganas. Ojo que realmente una vez que el proyecto medio funciona, sería lo ideal. Sí, sí. Sería lo ideal. Eso sí que es verdad. Con lo cual no va de cabellar. Bueno, toma muchas notas. Tenemos muchos cuadernos con notas. Entonces va tomando notas. O sea, lo que es la idea principal, lo suele anotar. El problema es luego encontrar la nota y el juego. Y decir, esto era de aquí. Eso sí. Digo, aquí solo tengo cartas. Y esto dice que tengo que tirar los dados. ¿Dónde están? Pues tiro las cartas. Tiro las cartas. Hostia, una nueva mecánica. Me preguntan también por aquí sobre si volverá a llegar o estará por ahí el Dungeon Light. Que sé que ha gustado mucho. Pues mira, el Dungeon Light sale del puerto de China el 23 de noviembre. 23 de noviembre, de China. Si es un boque ya de cara al año que viene. Bueno, a ver cómo está el transporte. Porque de repente ha habido cosas que nosotros esperábamos con meses. Y han llegado mucho más rápido de lo que esperábamos. Yo confío en que llegue, si el año que viene, pero a principios de enero. Es mi confianza. O sea, que todavía puede estar debajo de un árbol para el 6 de enero. Pero no lo podemos asegurar. Dungeon Light, esta sería la segunda impresión, ¿no? Sí, es la segunda impresión. La primera voló. Voló en una semana. Seis días, bro. Yo también quedé alucinado con el juego. Hicimos pre-pedido y prácticamente en el pre-pedido salió todo. Y recuerdo perfectamente a los dos días de estar a la venta que tuve que ir a la distribuidora. Y decir, no vendáis más. Porque se tienen que dar siempre unas unidades para el repuesto. Dije, no vendáis más que me dejáis sin repuesto. Y seguro que algún juego llega mal. Es que es inevitable. Y bueno, ahora la tirada que viene es un poco más grande. Así que, bueno, en principio no debería haber problema. Pero también vamos a sacar pre-pedido para que la gente que lo quiera se asegure que lo puede coger. Como curiosidad, es decir, ese juego, no sé por qué creo que está en el top 5 de los vídeos de estos de solitarios que he hecho en el canal más vistos. Pero no sé por qué. Es decir, había mucho hype detrás de él. Yo hablé bastante de él. Porque te morías todo el rato. Fue muy divertido. Aparte de morirme todo el rato. Pero la cuestión está en que, recuerdo, si la gente no sabe sobre el juego, no lo ve. No sé qué he hecho a veces solitarios. Que es como, hasta que este juego no se hable de él o llegue en español, nadie lo va a ver. Pero ese, de repente hubo un montón de gente en el directo. Lo vi un montón de gente. Sé que luego es muy divertido porque no paraba de morirme. Pero fue como muy sorprendente y dije, qué guay, me alegro un montón. Porque encima, de autor español, de editorial, es decir, una producción española, que eso mola mucho, que no es una licencia. Es una licencia y dices, bueno, pues está bien, pero un juego que han desarrollado en España con un autor español y tal, eso es más guay. Que ha funcionado tan bien. Sí, nosotros estábamos muy contentos y evidentemente no nos lo esperábamos. Habíamos hecho una tirada normal para un juego de producción propia. Y, bueno, fue una alegría. Así que, bueno, danos más alegrías. Danos más alegrías. Danos más alegrías. Para seguir hablando un poco de Gen X y no solamente de lo que habéis traído aquí en la feria. ¿Alguna cosilla que tengáis así para un futuro próximo no muy lejano? Bueno, pues ahora en diciembre vamos a sacar muchísimas novedades. Yo creo que en torno a las 10. No, se me ve, ahora sí. Llega dentro del laberinto Roll, que fue otro juego que se agató prácticamente en cuatro días. Estaba agotado y llega dentro del laberinto de mesa, llega el laberinto de cartas, que se todavía no ha salido. Todos laberintos. Proyectar Temis. Ahora es que no me voy a acordar de todos. Pero el Neyham, que también es de producción propia, Enrique Dueñas. ¿El de la cosa? Que me están preguntando. No, el de la cosa. El de la cosa. Esperamos que llegue, pero no lo podemos anunciar porque ahora mismo está en transporte. Y aunque nos han dicho que casi seguro que llegará, pero hasta que no llega a Puerto de Valencia, no decimos que se va a lanzar. ¿Va a ocurrir eso? Vamos a sacar también un pack bastante interesante. El año pasado, por Navidades, sacamos los Black Party, no sé si te acuerdas, que era una cena temática y tal. Y la verdad es que fue un problema el producto y el tiempo. Claro. Porque era un juego para siete personas y solamente nos podíamos reunir seis. Entonces hemos pensado que para estas Navidades lo que vamos a hacer es un pack donde vengan los tres a un precio especial. Te sale más económico que si los compras por separado. Y es una de las cosas que también va a salir ahora en diciembre. Yo tengo que deciros que ese, justamente, los packs de Black Stories, no los he jugado, pero he jugado juegos del estilo. Hace poco los de GD me he sacado el de Asesinato, Mansion, Tulu y tal. Y me parecen ideazas. Me parece un estilo de juego que además de que aparte lo puedes sacar a todo el mundo, si encuentras a gente guay con quien jugar, con colegas y tal, el mayor problema es la gente que necesita. Pero si encuentras el momento adecuado, es el juego perfecto para jugar a siete o nueve personas, que son estos, supongo que los vuestros son para siete. Son para siete, se pueden jugar de seis a siete. O sea, tiene una variedad para seis, pero en realidad los suyos, claro, porque en seis te dicen, mira, quita a fulanito que fulanito no es el asesino. Pero lo ideal es que se juegue en siete. A mí lo que me gusta es que cada jugador va a recibir su librito, donde tendrá que ir leyendo por etapas, según se vaya avanzando el juego, donde le dice, tú eres fulanito y tienes que hacer esto y tienes que decir esto y esta es la información que tú sabes. Y luego ya cuando se pone en manifiesto que todo el mundo ha leído lo suyo y ya empieza la partida, pues cada uno se debería meter en el rol, no solamente decir, aquí pone esto. Entonces me parece tan divertido la idea. Y la puesta en escena, te invitan a que te disfraces además y que pongas música y tal. Si jugáis con gente que le mole ese rollo, porque es cierto que, pero luego también se contagian, ¿eh? Porque yo recuerdo que jugamos este juego con Doc, con Dr. Meeple, y jugamos Dr. Meeple, su pareja y yo, y luego con otro grupo. Es decir, había un chaval en medio, que era el Nexo, con otro grupo. ¿Sabes? Y es como, bueno, ellos se conocen y nosotros nos conocemos y era como un poco raro. Pero nada, en súper rápido, como te incita al juego y además estás interpretando un personaje. Si te sacas un moco, es el personaje, ¿sabes? Es decir, es como... Todo el mundo lo sabe. Es culpa suya, ¿sabes? Entonces eso mola. Entonces es guay, es como el momento de desinhibirte cuando te das cuenta de que no, no. Lo que estás haciendo es un personaje para que la experiencia mole más. Si eres tú solo, te da un poco más de cosa, pero de repente ves a cinco o seis personas que están todos haciendo el tonto y dices, me meto ya, ¿qué hago yo aquí siendo David? Voy a ganar el sectario de la... ¿sabes? Es divertidísimo. Es un mini rola en vivo y está muy bien. Sí. Está súper guay, sí, sí. Entonces, bueno, estar pendientes de nuestras redes y tal, porque iremos anunciando lo que sale, porque es que no soy capaz de recordar todos. Pero ya os digo que por lo menos más diez títulos de calle. Más diez títulos para navidades. Para, en diciembre. En diciembre, bueno, para navidades en diciembre es más o menos un poco parecido. Me preguntan por aquí, aunque yo creo que es una pregunta un poco difícil de responder, porque dicen, ¿cómo de lejos, esto ya no es una pregunta solo para editoriales, ¿cómo de lejos veis el implementar cosas electrónicas en los juegos de mesa? Como tableros y raya virtual y todas estas movidas. Pues mira, de producción propia no te sé contestar, porque todavía no estamos en ese punto ahora mismo, pero hemos cogido de localización el Amelia Secret, que lleva lo del móvil y... La realidad aumentada. Exacto. No es realidad virtual, no es la realidad aumentada. Bueno, al final usas un dispositivo tecnológico para poder hacer la partida. Pues nada, está muy gracioso, porque en realidad es temática de miedo, de thriller, y lo que haces es que te vienen unas instrucciones que te dicen, esta pegatina pégala al lado de un espejo o en un espejo, esta pegatina pégala en un armario, esta pegatina, cosas así, ¿no? Entonces cuando empieza la partida, evidentemente te vas a tener que mover por la casa, y cuando llegues al espejo o al baño o a lo que sea, pues te tendrás que poner el móvil, que la realidad aumentada, o si tienes las gafinas esas, como veas, y claro, pues vas a ver imágenes a través de la pantalla, pues de espíritus, de sangre, de cosas, y tendrás que descifrar algún tipo de enigma y no morir en el intento. Qué guay, pero esto se va ya bastante lejos, ¿no? Es decir, en cuanto al tiempo, digo. Bueno, la app estaba ya implementada y nosotros estamos ahora mismo con la traducción, tanto de lo que es el juego que te viene físico, como el de la app, estamos en ello. Y por curiosidad, esto ya es pregunta personal, ¿cuánto de, porque es un debate que se ha tenido hace no mucho, ¿cuánto de mal veis la implementación de aplicaciones en juegos de mesa, o cuál porcentaje creéis que deberían tener, con el rollo de, estoy jugando más a un videojuego que a un juego de mesa, o una app para apoyar, ¿os parece guay? Yo, desde mi opinión, estoy totalmente a favor. Yo creo que el mundo lúdico es un mundo de experiencias, y todo lo que nos ayude a hacer más experiencias o a innovar, es bienvenido. De hecho, si hubiésemos dejado el mundo de los juegos de mesa como se inició en un primer momento, no habría la mitad de las cosas que tenemos ahora. O sea, tenemos miniaturas que cada vez salen más baratas y más definidas y mejores, tenemos tableros 3D, que en un primer momento ni se pensaba que eso se podía hacer. Hemos ido mejorando, todo mejora. Entonces, yo creo que, igual que juegos que necesitas, como por ejemplo el pequeño detectives de monstruos, que te muevas por la casa, ¿por qué no aprovechar una herramienta que ya existe para hacer de tu experiencia lúdica algo novedoso o mejor, o que de otro modo ese juego no podría estar soportado solo en cosas físicas? Entonces, yo no veo el problema. Entiendo que puede haber gente que no le guste, lo que hemos hablado antes, habrá gente que no le guste un tipo de juegos, habrá gente que solamente quiera cartas y cartón, habrá gente que solamente quiera jugar euros, pues no serán su tipo de juegos, ya está, pero es que el mercado es amplio y tenemos que seguir abarcando, investigando y descubriendo porque nos permite conseguir juegos que de otro modo no podrían desarrollarse. ¿Y tú qué opinas? Bueno, más de primeras, más o menos como lo he dicho ella, pero yo como jugador que me gusta más el tema, temáticos, si me parecen bien la implementación en juegos tipo ciencia ficción, porque estoy con un cacharro, estoy con algo tecnológico, por ejemplo el UFO, el primer UFO que reclamaron con el tal, pues me parece bien algo que sea ciencia ficción, pero en cambio no me gusta tanto, por ejemplo, en el viaje estoy a la Tierra Media, porque estoy con un muñequito, estoy en la fantasía y estoy viendo una televisión y me saca, y yo que soy un jugador más de, me gusta más el tema, más que otra cosa, yo me meto ahí por el mundillo, pues me descuadro un poco, pero lo que ha dicho ella, si eso ayuda, me lleva también a lo que acabo de decir, a meterme más en el propio tema, perfecto. A lo mejor, por ejemplo, la aplicación que te meta una música, o te haga unas narraciones, siempre. Y esas cosas yo creo que son guays. Eso sí. Yo, por ejemplo, también hay una cosa que me mola mucho, imagina, por ejemplo, que tengo una, en una carta me pone un supertexto y luego me dice que elija una cosa y abajo vienen las respuestas. Si eso lo tengo todo, un narrador, que me lo lee y luego me da la opción de apretar un botón sin que yo vea cuáles son las resoluciones, simplemente decir, vale, pues yo qué sé, vas por la derecha o la izquierda, pues por la derecha, hago clic y me lee lo que pasa. Es decir, si la aplicación lo que hace es obviarte de tener que tener un libro. Facilitar. En el que estar leyendo y tal. Es decir, cuando es facilitar, guay, cuando es sustituir, ya no tanto. Si yo quiero, por ejemplo, recuerdo ahora que han sacado el Descent test de nuevo, que por ejemplo el tracking de la vida y todo y los combates y todo, te lo lleva a la aplicación. Es como déjame, tiro los dados, me apunto cuánta vida tiene, le pongo unos tokens, me gusta hacer eso. Eso sí que no me termina de convencer. Pero cuando te ayudan en ciertas cosas, yo creo que está guay. Efectivamente. Bueno, habrá, como digo, de todos los tipos y habrá juegos que a lo mejor haya gente que diga me gusta más así y me resulta mucho más sencillo acercarme al juego porque tiene esto que me lo está solucionando y gente que diga que prefiere hacerlo en la gestión de ellos. Estamos ahora mismo desarrollando un juego nuevo. Primicia, amigos. Chao. Que ya la dio Bandy en su momento, pero bueno, es que está basado en el universo de Aviador Draw, que es ciencia ficción. Y el juego original va a ir para móviles, para PP. Pero también estamos haciendo versión en tablero. Y claro, hay muchas cartas o acciones que no pueden estar en el tablero por lo lioso que sería o lo pesado que sería hacer sobre el tablero. En cambio, con un programa, un ordenador, te lo haces solo. Y hay ciertas condicionantes. Es decir, imagínate que por lo que sea estás jugando a un juego y te cargas a un lobo. Entonces, matas al lobo. Imagínate que en otro momento futuro de la partida, si no lo has matado, aparece. Y si lo has matado, no aparece. ¿Qué pasa? Que eso a lo mejor es dentro del juego. O quita estas cartas del sitio, cambia no sé qué. Pero si le ibas en una app y te dices, he matado al lobo. Todo el juego ya lo gestiona todo, ya te lo hace todo. Y luego, si es para ayudarte en eso, a mí me parece igual. Que los narrativos se ven muy beneficiados de esta tecnología. Yo creo que ahí pueden echarte un cable bastante fuerte. En ese sentido. Sí que es cierto. Luego lo que decíais, a mí me pasa a veces que he jugado a un juego y digo, para esto me he hecho un The Witcher en el ordenador, ¿sabes? Porque al final le estoy jugando una aventura, pues ya la juego tal cual, ¿sabes? Dentro de un dispositivo móvil. Yo no veo a un muñequito así quieto y le veo moviéndose. Claro. En juegos como este, o el de Viajes por la Tierra Media, te están montando el tablero y todo y te dicen, pon la figura aquí y tal, no sé qué y tal, y es como, vale, pero ¿y por qué no me dejas ya moverlo en el móvil? Y es lo que me falta. Solo que me dejes arrastrar la miniatura y moverla a otro punto. Entonces, bueno. Y bueno, y una última pregunta que quiero haceros a todos, porque yo creo que es guay y me la han propuesto antes y ya que estamos hablando de juegos, lo hacemos. ¿Qué juego es el que más habéis disfrutado durante este 2021? No hace falta que sea de 2021. José María Llueva ha dicho el Just One. Ajá. Entonces, es un muy buen juego. Me dice que era súper aférrimo defensor del Time's Up, que a mí me encanta, y dice, pero ahora el Time's Up me está, el Just One me está molando. Bueno, pues yo me voy a retro, me ir para atrás y me voy a ir al Warhammer 40.000, que es lo que más he jugado. ¿Este año? Este año. Ah, pero Osvia está yendo a torneo y todo, ¿no? Hace relativamente poco. Sí, yo creo que es de lo que más hemos jugado quitando prototipos. Claro. A mí cuando me empiezan a preguntar por juegos, digo, vale, es que a lo mejor he echado 80 partidas en X tiempo, pero 79 eran de prototipo. Y aparte, a lo mejor he jugado a 50 juegos, pero 50 diferentes. Con lo cual, ¿cuál es el que más nos ha gustado? Sí, a mí me gusta mucho. ¿Cuál es el que más nos ha gustado? ¿Cuál es el Arnac? El Arnac. Ah, qué guay. Además, acaba de salir la expansión, que la pude jugar el otro día, es más, la jugué el otro día en solitario y luego la jugué con la simetría. Es súper guay, Sí, tengo ganas de probarlo. Es un poco el aire fresco que necesitaba cuando ya le has hecho muchas partidas. No creo que sea imprescindible, pero cuando ya has hecho partidas, ver cortas nuevas y ver cosillas nuevas y todo, es súper guay. Me ha encantado, Muy, muy bien. Muy bien. Un juegazo. Pues muchas gracias por haberos pasado por aquí. A ti por invitarnos. A ti y al público. Me invitáis a la zona de autores, ahora luego paso. Venga, vale. Yo prometo que paso en un rato. Estamos los primeros, según entero ahí estamos. Sí, no puedes no verle. Y me dedicaré a eso, supongo que haré fotos, también para los que estéis viendo el directo y tal, a ver si luego las podemos pinchar de alguna forma para que veáis las diferentes zonas del DAO, que me gustaría hacerles fotos para que no lo podéis vivir físicamente, pero al menos que veáis el ambiente y tal, y que se animen a venir el año que viene. Claro, sí, 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 desde luego. Y que se vayan al DAO de autores también el año que viene. Eso es. Que pinta muy guay. Sabiendo que está eso, vamos, es que yo me voy a estar ahí un buen rato, que me encanta a mí hablar con los creadores y todo, es muy guay. Bueno, pues muchas gracias. Vale. No, vosotros por haberos pasado. Dejamos al siguiente. Que vaya muy bien, Ra. Que vaya bien, Oscar. Gracias. Chao. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Bueno, pues, finiquitada esta parte con con Rapuerto y Oscar Arevalo, viniendo de parte de DAO de autores y de Genex Games. Y por comentarlo, también. Gracias a vosotros por estar ahí, hombre. Que dais las gracias por la entrevista. Seguro que muy agradecidos ellos también de que los hayáis estado con ellos. Comentaros. ¿Os parece guay la idea esta? Intento a lo mejor grabar algún minivídeo o alguna foto o algo para que podáis ver un poco el contenido del DAO también, supongo indiferido. Que yo creo que está la guay. Es decir, no hace falta... Ya he visto ahí que Rosa también ha comentado que le parecía genial. Así que... Os traeré cosillas. Os traeré cosillas. Ahora, si no me equivoco, van a venir pronto a hablarnos un poco sobre un par de cosillas. Sobre Open Arms y también sobre la subasta solidaria. Vamos a tener un par de personalidades de aquí del DAO directamente que nos van a estar comentando un poco cómo funciona esto. Me consta, al menos por lo que he podido ver, que la subasta solidaria ha estado funcionando muy bien, pero nos lo van a poder contar un poco más con detalle en breves. No sé si están ya... Vale, les falta un poco para terminar de microfonar y ahora les daremos paso. Os voy leyendo un poco por aquí. ¿Queréis también un poco más arroyo vídeo? A lo mejor es un poco más complicado. A ver, por suerte, a día de hoy los móviles graban súper guay y puedo intentar a lo mejor sacar un vídeo. Intento sacar un vídeo grabando y tal, a lo mejor quitándole el sonido porque no sé si se oirá muy fuerte o habrá mucho ruido, pero intentaré hacer algo. Intentar hacer algo ni que sean vídeos con el móvil e intentar hacer algo para traeroslo para que lo podáis ver, para que conozcáis también un poco la magnitud del evento, que la verdad es que es un evento bastante grande y como os decía, tiene muchas secciones diferentes y muchas cosillas. Vamos a dar paso, ya si os parece bien, a los compañeros de la subasta solidaria y de Open Arms. Aquí estamos. Buenas. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, tío? Pues, tomad asiento y vamos a charlar un poco del tema. Muy bien. Contadnos. Bueno, antes que nada, he visto que la subasta solidaria está yendo genial. Pues, sí, la verdad es que sí, para mi tranquilidad, porque estaba realmente muy nervioso sobre la primera vez que hago una cosa así y estaba realmente nervioso pensando si funcionaría, no funcionaría, si sería robusta o si no sería y, bueno, de momento funciona relativamente bien y lo controlo, que ya es algo. Para los que no lo sepan, ¿qué es esto de la subasta solidaria? La subasta solidaria es una historia un poco extraordinaria. Tenemos tiempo. Pues, en un momento determinado, David Lara, que es un personaje notable, hace una compra a la tienda Crecento, a Snafustor, y me compro las últimas expansiones de Coman and Coman as Napoleonic que me quedaban. Y, a raíz de ese intercambio, alguien le dice, mira, te falta esta, la tengo yo, podemos, a través de Snafustor, vehicularte la donación. Y este hombre se pone en contacto conmigo y, bueno, me explica que, bueno, es un gran coleccionista, que tiene una gran colección de juegos, que él, por diversas razones, va a tener que dejar de jugar y que con esa colección de juegos quiere que se haga algo útil, donación a alguna asociación, bueno, pues a lo mejor los wargames para el club o alguna cosa así, algo útil. Yo le digo que, ok, que hoy intentaré hacer algo, hay un poco de prisa, me acaba dejando todos los juegos y yo me encuentro con una colección de juegos enorme, que es la que habéis visto en la subasta, y unas órdenes de decir que esto vaya para algo útil. La idea es de David Lara, David Lara dice, bueno, ¿cómo le pago yo el juego este que me habéis enviado? Yo digo, bueno, pues te arreglas con él, le envías un jamón o lo que sea. El hombre dice que no quiere estrictamente nada y que por tanto el pago se haga pues haciendo una aportación a una asociación benéfica. Lo cual yo digo que es una muy buena idea y pienso, claro, pero eso no solo para el juego que le enviaba David, eso se puede aplicar a todos los juegos que me has dado. Vamos a intentar que estos juegos se acaben en manos de gente que realmente les haga gracia al juego, más que hacer 13 colecciones y darle a una asociación que puede acabar en un almacén y que nadie juegue con estos juegos pues al final siempre alguien le da la gracia y que esa gente que reciba ese juego haga la donación a una asociación, a una organización ONG. El donante, yo y David, los tres pensamos que Open Arms era una asociación, o sea, no sois asociación, sois organización que está haciendo un trabajo fantástico y que nos da confianza y por tanto decidimos hacer la subasta en aras de Open Arms. Es decir, Open Arms es a la asociación, a la agrupación, ahora luego si eso nos cuentas también un poco a qué os dedicáis, a la que se tiene que hacer la donación para pillar el boleto de la subasta solitaria. Eso cuando los lotes vayan acabando, recuerdo que todos los lotes acaban mañana, domingo a las 5, excepto uno que acaba hoy a las 12, que es un poco especial, y uno que acaba a las 8 y media, que es cuando se cierra la subasta mañana, la gente podrá hacer la compra a través nuestro, entonces nosotros cobraremos el dinero y lo daremos tal cual a Open Arms, o bien hacer la donación ellos directamente a Open Arms y a mí enviarme al justificante de hecho esta donación, el certificado de Open Arms conforme la recibe la donación y yo les envío el juego. ¿Y la donación se hace a través de la web? ¿Dónde tienen que ir? Sí, a la web hacer la compra como una compra normal, o sea, una vez se acaba la subasta es una compra normal, entonces a mí esa compra normal me la pueden hacer pagándome en tarjeta, entonces yo coger el dinero y solo daré ellos, o bien lo pueden hacer elegiendo transferencia y enviándome el certificado que Open Arms les va a dar conforme han hecho la donación. una es más sencilla, la otra Open Arms recibe más dinero, lo que la gente prefiera. Genial, y por curiosidad, el tema de la subasta, ¿sabrías decirme o no recuerdas más o menos cómo funciona el tema de lotes y demás? Hay como muchos juegos supongo. Yo la colección la he troceado en lotes, hay 139 lotes. 139 lotes. 139 lotes, es un número bastante heavy, pero claro, hago trampas porque hay muchos lotes que son naves de swing, entonces a lo mejor hay 30 lotes que son naves de swing, pero bueno, todo ello así es una buena colección de juegos, hay kickstarters full, completo dentro de lotes, tenemos todo Arcamo Horror segunda edición con todas las expansiones, Mansiones de la locura con todas las expansiones, todo precintado además. No hay, excepto algún juego, el Brass sí que está abierto, pero todos los juegos están sin tocar, precintados. Y todos esos juegos y esos lotes se pueden ver dentro de la web. Sí, sí. ¿Y la web es a raíz de la web del DAO o hay una web específica? La web del DAO te lleva a la web de mi tienda porque es la única manera que encontramos que se podía hacer a un precio real. Claro, si tú montas una web de subastas, la subastas te va a quedar un porcentaje elevado de lo que te cobran y al final a través de mi tienda pues todo eso todos los costes los evitamos. Entonces, ¿es una tienda interna al DAO? No, la tienda es Snafu Store. Es una tienda... Vale, pues di la web para que la gente pueda entrar porque lo están preguntando. SnafuStore.com pero yo les... ¿Os están poniendo por aquí? No, no lo están poniendo por aquí. S-N-A-F-U Snafu Snafu Situation Normal Alpha Store.com SnafuStore.com Ahí podéis entrar para echar un ojo para ver cómo funciona el tema de las donaciones y ver también los lotes y demás. Correcto. Por si os apetece ni que sea echar un ojo para ver lo que hay. Correcto. Si no, a través de la web del DAO también nace subasta solidaria y acabas llegando. Vale, perfecto. Y hablando un poco sobre Open Arms. ¿A qué os dedicáis? Pues la ONG empezó como bueno una creo que un movimiento social en respuesta a lo que estaba sucediendo en las costas de Grecia. Todos nos acordamos ¿no? En la foto de Aislan etc. Y fue pues eso ¿por qué no hacemos algo? Y salió así tal cual. Óscar y Gerard llegaron en primera instancia a Lesbos a las costas de Grecia yo tuve la suerte o desgracia de ir justo después de ellos yo para mí la suerte la verdad es que creo que tuve mucha suerte en ese sentido y viendo que se necesitaba o era necesario un trabajo constante de esto ¿no? De en esa instancia estábamos haciendo rescate en playa se decidió pues seguir allí primero haciendo un co-funding y a partir de allí salió una ONG. hoy en día tenemos presencia en el Mediterráneo Central con dos barcos el Astral y Open Arms y sobre todo lo que nos dedicamos es hacer la denuncia de la vulneración sistemática de los derechos humanos que es flagrante como se llegan a tratar lo que en teoría serían personas para nosotros para otros no dejan de ser números o simplemente dinero ¿no? y entonces ahí estamos donde leo y actualmente Open Arms se dedica principalmente en el mar Mediterráneo como comentabas a hacer rescate marítimo ¿cuáles son los últimos movimientos así más campañas más importantes que haber realizado para que las conozca pues mira desde que empezamos hemos tenido presencia en Lesbos en el 2016 acabamos empezamos con el Mediterráneo desde entonces hemos seguido en el Mediterráneo cuando hubo la crisis de COVID estuvimos sobre todo a nivel territorio de Cataluña echando una mano a la institución sanitaria a CatSalud empezamos con residencias hacer PCRs con los yayos y esto seguimos también con COVID hemos estado siguiendo también el Mediterráneo estamos con educación intentando hacer charlas y un poquito de sobre todo abrir los ojos a los chavales que son las nuevas generaciones que lo que está pasando es realmente grave entonces un poquito de concienciación y un poquito de divulgación ah, curioso muy bien y eso por parte de Operar si entonces las naciones y demás las destináis a todos estos movimientos y a todo este correcto a todo este cometido es interesante porque yo le comentaba claro la suma que vamos a recoger entonces es una suma que me deja tranquilo porque es una cantidad bonita para nosotros pero claro si lo comparas con llenar el depósito de un barco claro claro es derisoria pero no deja de ser una ayuda no, claro eso comentaba él que claro me decía joder es que parece muy perdón por las palabras pero parece muy poco dinero respecto a llenar un tanque pues que son 60.000 euros por ejemplo sí pero no hay que perder de vista la perspectiva son 60.000 euros llenar el tanque pero con 6.000 euros le damos de comer a 300 personas durante una o dos misiones o sea ¿sabes? la perspectiva es muy diferente es decir vale sí es una mínima parte en gasoil pero es una parte súper importante y muy grande en cuanto a esas personas darle pues desde ropa mantas agua comida cobijo y sobre todo la presencia de estar allí igualmente que toda ayuda importa el mensaje para la gente es que por mucho que vayáis a hacer no sé cuántos son los boletos de la subasta solidaria pero pongamos que son 3 euros por mucho que pongas 3 euros 3 euros mil veces que el mensaje no tiene que quedar que con 3 euros no lleno nada de un depósito no no la idea es que toda ayuda es poca al contrario la idea en principio lo que hace la gente es comprar un juego por lo tanto al final no es un boleto ah la subasta no es es comprar un juego tú tienes ahí el lote y si quieres comprarte pues no sé mansiones o son bicis pero no había hora luego no hacíamos la subasta solidaria no hay una parte a lo mejor que es más ahora de aquí a un rato acabará el primer lote que para mí es un ejemplo perfecto de solidaridad porque acaba acaba la subasta de el excite big box el excite big box vale que es el excite completo con todo el starter con todos los elementos etcétera es un lote bastante majete y y bueno tendremos el primer ejemplo de que está dispuesto la gente a dar para comprar un juego pero que su dinero sirva para algo no para alimentar ah es decir vale lo que no estaba entendiendo es decir no es un sorteo es decir es lo que la gente está dispuesta a pagar por el juego cuando al final ese dinero va a ir correcto vale vale estás pensando no estás comprando el juego estás comprando el juego y estás comprando algo más estás comprando claro claro estáis echando un cable que es importante vale vale pues para tenerlo en cuenta que es una subasta literal supongo que es como por pujas y ya se te va pujando hasta cierto punto correcto vale y luego hay un total de 119 139 lotes 139 lotes en total vale que es a modo subasta para eso se llama subasta solidaria vale es que no me había quedado claro exactamente esto y se cerrará ahora has dicho a las 12 a las 12 se cierra el primer lote se cierra el primer lote correcto y ahí tendremos un ejemplo una pequeña muestra ¿no? de hasta donde llega la solidaridad vale perfecto ahí tenéis el enlace que ya lo ha puesto Zombic muchas gracias por ponerlo tenéis el enlace de la web por si queréis ir a echar un ojo y supongo que cada uno puede pujar por los lotes que quiera por todos los que quiera correcto por todos los que quiera vale si alguien quiere hacer un pujar por todos podría pujar por todos vale pues que sepáis bueno que no es realmente una una puja en cuanto a que estéis comprando el juego sino que decimos que al final es la aportación ya que esa colección os la cedieron de forma casi ¿cómo se llama esto? gratuita no es como autista no autista altruista esto es autista me va al cerebro bien de forma altruista pero han encontrado una forma de que además de poder ceder estos juegos a gente para que los disfruten pues puedan echar además un cable a una a una organización como en este caso es Open Arms exacto genial pues yo creo que la información está la mar de la mar de guay no sé si quieres comentar alguna cosilla más no yo por mi parte o por nuestra parte dar las gracias porque además es una iniciativa que lo hablaba antes con él que yo realmente iba a venir al DAO porque soy jugón y me llega esto por parte de información de de comunicación y fue como hostia un momento en el DAO tenemos una subasta que además va no os preocupéis que voy yo ya me sacrifico yo no os preocupéis y claro o sea para mí como jugón y parte de la comunidad o me quiero considerar como parte de la comunidad para mí es súper importante porque ya por las dos partes por la parte de Open Arms que estoy desde el principio y veo reflejados ciertos valores dentro de la comunidad jugona que no deja de ser el juego de mesa es muy social muy muy cultural y más o menos tenemos esos perfiles nos podemos ver reflejados mucho en la gente en la comunidad jugona y ver que desde esa parte te llega esta iniciativa hostia te llena de orgullo sabes decir hostia que guay que formo parte también no solo de la ONG sino de una comunidad que está allí apoyando que está dándonos pues su apoyo a nivel económico no sé qué de manera altruista y que está pues animándonos a decir oye buen trabajo seguido así no sé al final una cosa que tenemos muy buena dentro de la comunidad de juegos de mesa yo creo que es sobre todo la comunidad y la gente más allá de todo lo que pueda tener cada uno los valores generales de este ocio de esta afición es juntarnos con la gente socializar el buen rollo y es como cuando conoces a alguien o al menos me pasa a mí que como tengo contacto con bastantes personas me pasa que digo ostras a ver con quién me voy a encontrar digo que voy al DAO a ver qué personas van a ir para allá pero ya he ido a otros eventos y demás y siempre la gente es súper maja súper abierta súper simpática hay cierta afinidad en ello sí es muy guay esto ya es algo personal antes me dedicaba al mundo de los videojuegos y es cierto en el mundo de los videojuegos la gente es mucho más cerrada porque están en su casa delante del ordenador no están tan acostumbrados a estar cara a cara con otro y era otro rollo muy diferente te encontrabas a la gente que no eran malas personas pero les costaba socializar cuando te veían y estaban contigo era como estar nerviosos y tal pero aquí todo lo contrario es como te encuentras a uno y te haces sentir como si fueras su amigo de toda la vida ¿qué pasa Dami? yo te conoces tú a mí pero yo no sé quién eres quizás no te conozco pero me parece genial ¿qué pasa tío? ¿quién eres? ¿cómo te llamas? es muy gracioso podríamos decir que el mundo del juego de mesa es como un juego cooperativo sí en general todos tenemos que cooperar para que el hobby avance como decía antes Uriel Comas lo de que el juego es cultura y tal todos empujar hacia tirar adelante todo esto que la gente vea los juegos y los desestigmatice como cosas de niños como cosas de frikis de no sé qué es decir intentar apretar todos hacia ese sentido que yo creo que es algo muy guay pues antes de que os vayáis como los dos bueno los doy sos jugones ¿no? sí pues ya que lo estoy comentando a todo el mundo pues yo creo que es una idea bastante guay comentadme cuál es el juego con el que más habéis disfrutado este año el 2020 ¿este año? sí no hace falta que sea de este año Jose Maria Uem ha dicho el Just One y ahora me ha dicho Oscar Arevalo el Warhammer 40.000 es decir el juego que más hayáis disfrutado por curiosidad por hablar de todo el juego empieza tú y yo pienso yo lo tengo fácil porque yo también va estamos jugando en el Club Esnafo estamos jugando una campaña de Red Factories y me toca llevar un sector como ruso y yo creo que lo estoy disfrutando pero como un enano como un enano Red Factories un Wargame sí es una gran campaña de ASL es bueno Red Barricades en Stalingrado y bueno es una partida que está pasando de todo y que es es un juego con el cual te llevas alegrías y de esas tres partes iguales y y estás en una montaña rosa continua es trepidante hemos que pasarlo muy bien que guay muy bien vale pues yo te voy a decir tres creo venga pues tres sin problema necesito decirlos creo eh uno el Sight porque para mí es está ahí está ahí el Sight siempre Terraforming que me flipa me flipa y cuando estoy embarcado cuando estoy de misión como está en Steam pues me pego a mis partidas que guay si es claro lo cual es en solitario en solitario si con la IA que bien y con el que en comunidad estamos dándole mucho y me gusta mucho el Arkham Horror el LCG que bien me flipa comparto comparto más gustos con el que contigo no es por nada en vez de los Wargames aún no me he embarcado a lo mejor cuando me meta cuando me meta ya a lo mejor no salgo yo diría que Arkham y Terraforming nos considero muy buenos juegos el Sight aquí no estaríamos de acuerdo para mi el Sight es hostia es que o te gusta yo estoy en medio a mi el Sight me mola pero no me encanta me parece un muy buen juego y ya pero es cierto que a mi Stone Meier Games no sé si conocéis varios de esos juegos me parece que hace juegos bien no creo que tenga ninguno que sea explosivo brutal me gusta mucho Winspan también pero está ahí bien entonces con el Sight me pasa un poco eso me da la sensación de que vale está muy bien a mi Stone Meier es Sight porque luego el Racing el Red Rising el Tapestry no está mal Sight el Sight quizás también es su book insignia es como el mejor de todos los que tiene para mi creo que también aunque ya os digo Winspan creo que me gusta un pelín más pero también porque soy muy cartero entonces a mi ese rollo es que el rollo cartero a mi me mola mucho porque soy muy loco de las cartas por eso el LCG y el LCG también me encanta es más o menos súper alto y el Estel Red Rising a mi también me gustó pero por lo mismo soy un cartero un enfermo de las cartas entonces los juegos más carteros sí que me molan pero bueno ahí cada uno cada uno tiene lo suyo su rollete pues muchísimas gracias por haberos pasado en nada termina esto en media hora cierra la primera subasta para que la gente lo sepa recuerda que de aquí media hora sale la primera subasta y se anunciará bueno ganará uno el que esté y lo sabrá al momento exactamente y justamente es la big box de la excite con todas las expansiones con una caja porque ya era tontería tener dos por curiosidad es decir intuyo que hay es decir las subastas están todas ya se están haciendo sí todas en marcha entonces tenemos una cantidad ya total de recaudada al menos hasta el momento seguramente puede ser más la última vez que lo miré que fue ayer por la noche habíamos superado los 4.000 euros más de 4.000 euros ya en la subasta solidaria así que por si queréis echarle un ojo a lo mejor hay verdaderas joyas o cosas que os interesan un montón para poder pillar a un precio razonable y no solo eso el tema no es comprárselo el tema es que ese dinero va a ir directamente a una buena causa que en este caso es operar que si hay cosas irrazonables que tampoco pasa nada el site se vende a 400 pavos toda la big box pues bueno pues adelante pues adelante si la gente lo quiere pagar por tener el juego y además hacer una aportación pues adelante cada uno con su con su idea porque al final no es pagar por un juego estás haciendo algo más eso también es muy bonito pues muchas gracias a los dos por haberos pasado por aquí ha sido un placer teneros a ti un placer conocerte a ti por todo el currazo que te estás pegando y desde nuestra parte un placer conocerte a ti por el tema de los juegos porque con él al menos puedo compartir mesa contigo comparto unas cañas o tal porque puedo compartir mesa también pero no sé no sé si me enteraría mucho vamos a estar preguntando cada uno por tener ¿qué hago? ¿qué es esto? siempre lo mismo es movimiento, combate, explotación y para adelante bueno muchas gracias a los dos es un placer teneros aquí y nos vamos viendo por la feria perfecto muy bien vale gracias bueno amigos continuemos uy me voy a mover un poco ahí estamos jova el cámara esto en casa no pasa que la cámara se mueve conmigo muchas gracias al cámara que lo vea ahí detrás alright vale pues bueno aquí hemos tenido a los chicos de Open Arms y a la subasta solidaria también explicándonos un poco cómo va a funcionar esta subasta la que aparte de poder como bien decíais pujar por algunos juegos que al final a lo mejor lo podéis sacar al mismo precio o incluso un poco más barato a lo mejor un poco más caro pero que sepáis que además ese dinero no es para el beneficio entre comillas de una de nadie en general sino para el beneficio de Open Arms que es una que es una organización una ONG que se dedica al rescate marítimo ya habéis echado un ojo y habéis escuchado lo que nos han lo que nos han contado ¿de acuerdo? y ahora si no recuerdo mal un saludo al operador de cámara que sepas que te saludan compañero si no recuerdo mal voy a mirar disculpad que esté varias veces mirando el móvil intento hacerlo lo menos posible pero claro al final como gestiono las charlas con las que he quedado por aquí es genial cuando estoy entre un momento de una charla y otra pues ver a la persona que tiene que venir por allí pero tiene que llegar César que teníamos charla ahora con él así que si no os importa le voy a le voy a escribir esto tendría que hacerse fuera de cámara os prometo que ahora cuando termine esta primera parte que terminará de aquí media hora y luego vienen los de casilla de Isida os prometo que voy a ir a buscar a todos y a recordarles hoy acordaros de a esta hora estar en este sitio no quiero tener que coger el móvil que aquí en directo queda un poco mal así que sé que esto es algo un poco más informal pero discúpanme por ello voy a decir que estoy en la zona de grabación y a ver si la encuentra y a ver si podemos charlar un rato con César que también siempre es un placer tener a César aquí de ese Dames que es la mar de guay es un tío la mar de chulo y con el que hablamos de muchas cosas disculpad mucho el tema es de verdad que me da mucho por saco el tema de tener que coger el de tener que coger el móvil por curiosidad esto ya también es para para hacer las cosas mejor e ir mejorando el directo con el con el tiempo os está os parece guay el contenido os parece chulo el tono del contenido os queréis ver alguna cosa más queréis ver algo diferente comentadnoslo porque al final también podemos ir mejorando y haciendo cosas diferentes a lo largo de que vaya avanzando el streaming para tener en cuenta para tener en cuenta en cuenta cosas os voy por aquí que estáis comentando que está yendo todo genial a mí me parece todo guay la suerte de que esto no sea un programa grabado que podemos charlar directamente os tengo por aquí por el chat y podemos hablar está siendo interesante vale perfecto me parece muy guay también os comento la parte esa que me habéis dicho supongo que ahora luego a ver si puedo como os digo acercarme con el con el móvil a las diferentes zonas del DAO para echar un ojo para ver a ver qué tal todo y desde aquí también hago algún llamamiento a las personas que estéis por aquí por el DAO que me consta que estáis algunos o incluso si hay por aquí algún medio de comunicación de bueno algún medio especializado en juegos de mesa que le apetezca pasarse por esta zona de grabación recordad que mañana me gustaría en última hora hacer un poco de charla con varios de vosotros no sé si se podrá gestionar muy bien por el tema de micros y demás pero algo encontraremos seguro para mañana última hora poder hacer una pequeña despedida entre varios y así también nos conocemos que al final que nos conozcamos los medios de comunicación es la mar de guay vale pues cría cuervos cuando quieras te puedes pasar por supuesto todo genial e interesante ostras pues me está pareciendo super guay que os parezca todo genial e interesante la mar de guay poder hacer estas cosas en directo desde aquí también me molaría agradecer personalmente a Uriel Comas y a la organización en general del DAO por haberme invitado a hacer esto y haber confiado en mí para esto y también a los compañeros que están aquí atrás con la producción que la verdad es que lo están haciendo lo están haciendo que todo salga muy guay es una pena porque ya sabéis que yo tengo yo tengo chapa para rato pero de verdad os lo digo esto pasa en otro momento pasa esta tarde o mañana y vamos me pongo aquí a hablar con vosotros todo el rato de lo que me está pareciendo el DAO y todo pero es que aún no he visto nada tengo muchísimas ganas diría esa zona de autores que justo como comentábamos antes me parece súper guay que hayan montado una zona específica que se llama la zona del DAO de los autores porque el tema de tener en cuenta los autores dentro de los juegos de mesa me parece que es muy importante desde hace mucho tiempo pero que es cada vez más importante y cada vez se está viendo más porque hay autores reconocidos y da un poco de coraje y además yo soy el primero aunque luego también siempre intente comentar los autores pero soy el primero que dice los Ruins of Arnak el Ruinas Pérdidas de Arnak de De Beer no, no el Ruinas Pérdidas de Arnak para empezar originalmente en cuanto a editoriales de Chex Games en español lo ha traído De Beer pero los autores son el Wenimin que además dentro de este DAO ayer en la gala del DAO ganaron el premio a los mejores autores noveles es decir que tener ese reconocimiento contra los autores bueno contra es decir a favor de los autores yo creo que es muy importante ¿vale? con el Moigra un poco la zona de elementos sí, sí, por supuesto mirad me está llamando es que me está llamando César ¿cómo puedes llamarme en el rato que estoy grabando? es que no voy a cogerle no puedo cogerte el teléfono amigo que estoy grabando es que a ver a ver si a ver si conseguimos que se acerque esta zona de aquí se llamaba era CF Cannes no sé qué ¿cómo se llamaba exactamente? ¿alguien me lo puede decir para que le comente? esta sala la Cannes no sé qué la otra es Fabra y Coats y esto es la casa casa no sé qué Can Fontanet en la zona Can Fontanet a ver si consigo consigo localizarlo ojo es que me sabe súper mal estar con el Moigra de verdad os lo digo me parece perdonad me parece de los menos profesional por mi parte así que todas las culpas me las echáis a mí aunque entended que es complicado que claro como hasta ahora no he podido ver a ninguno de los editores pues no he podido hablar con ellos y no hemos podido comentarlo porque lo malo que tiene esta zona que no es para nada malo pero es que está aparte de la zona de la zona del down normal entonces está como en una zona un poco escondida y es difícil llegar pero claro ahí está ahí está complicado ya tendría que poner la cortinilla bueno si podemos poner una cortinilla eh podemos poner una cortinilla un minuto y llamo a César así venga va me han dado el ok pues dame un minutito llamo a César y le comento ¿vale? nos vemos ahora y le comento 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 ¿vale? a buscarles y le comento donde está esto para que no haya ningún otro corte de este estilo así que disculpad por lo que por mi parte por mi parte me toca ¿de acuerdo? así que nada ahora vamos a dar paso a César y vamos a estar charlando un poquitín de él César DSD ya lo conocéis así que adelante pasa por aquí por el lado y vamos a charlar y vamos a charlar y vamos a charlar y vamos a charlar un poquitín y tengo que correr mucho perdón no pasa nada ya nos hemos encontrado ¿qué tal? ¿cómo estamos? corriendo pero bien ya estamos aquí en el DAO por fin ¿qué te ha pasado? ¿dónde te han enredado? pues como dos años sin ver a la gente en el DAO etcétera pues la gente te viene a saludar aunque en ese no se hemos visto mucho pero sí que me ha dado ganas bien bien es que te veo vamos estás exhausto y va a dar un poco de agua pero esto es gel hidroalcohólico no creo que te sirva de mucho para la frente para la frente a lo mejor muy bien ¿cómo habéis venido aquí? ¿cómo es CD? ¿en qué zona vais a estar? bueno estamos en una zona grande donde cada año bueno con la reducción de mesas que hay de este año para el aforo para que entren todas en principio así que bien hemos venido con Micromacro Claim bueno Micromacro tenía que ser obviamente además que ayer le dieron un premio al autor sí le dieron un premio al autor ¿estuviste en la gala? sí sí estuve en la gala cuéntamela un poco yo no estuve cuéntame un poco ¿qué pasó? estos datos me los ha dado Uriel me dice ¿esto lo tiramos ayer por la cabeza? sí de hecho el presentador un hombre muy majo un angloparlante que también habla castellano y catalán pues el hombre lo ves que ni que empieza con un casco y dices vale era no sé el atrecho que no quiere poner el pavo hace un discurso no sé y le da igual el tío se va para atrás no sé seis o siete pasos pum pum y de repente le cae una lluvia de dados pero desde el techo que le lanzan ¿sabes? que se llena todo de dados y dice por fin me puedo quitar este puto casco que me han dado llena para el lanzamiento de dados y que se le se da un poco la olla pero estuvo bien qué curioso qué guay premio histórico los premios habituales al mejor autor mejor autor novel bueno bien todo bien una gala más reducida que otros años pues porque el COVID sigue dando por saco a todo el mundo así que normal ¿y tú crees que es justificado el premio que le han dado al autor del micromagro? lo digo porque el juego no ha ido muy bien no el juego es fatal pésimo solo he hecho como si reimpresiones le han dado ¿seis ya lleváis? sí le dije a Michael Schmidt el editor de Spielbizet el que lleva juego dije oye ¿puedes enviarme todos los logos de los premios que he ido ganando? y me envió una lista y le dije paso de poner el juego si pongo los logos ya no sale el juego he puesto las dos el spiel de Jared y ya suficiente tienes que hacer una caja más grande para meter todos los sellos sí bueno la novedad yo recuerdo cuando me lo enseñó siempre he contado la misma historia de hecho se lo comentaba el autor ayer cuando lo conocí pues no lo conocía de antes la verdad dije recuerdo cuando Michael me viene el primer día me viene así te voy a enseñar un juego el juego aquí en el pecho te voy a enseñar un juego que yo creo que esto es la caña y mira el tío tenía buen ojo tenía razón sí sí sin ninguna duda preguntan por aquí bueno aparte de que ahora vais a sacar para que la gente a mí lo sepa está el Full House sí el Full House ya lo hemos sacado desde septiembre y está aquí ya lo tenéis en el DAO en el DAO lo tenemos para enseñar sí bueno tenemos solamente un micromagro una mesa con cuatro mesas poco se puede hacer pues hemos puesto el normal y el Full House si queréis jugarlo también se puede hacer preguntan por aquí si hay que supongo que sí bueno esto es una pregunta que vamos yo veo la respuesta ya que si hay más en mente sí hasta donde yo sé cuatro cuando yo sé cuatro mínimo sí porque están interactuando con los mapas y hasta aquí puedo leer uuuu interacción a posteriori con los mapas y también que yo supongo que es algo también bastante típico para niños algún micromacro kit o algo así supongo no lo que han hecho ha sido poner una guía para los padres o sea en el Full House y se está incorporando en las próximas reimpresiones del micromacro normal pues unos iconos donde dicen que sea que los niños pueden jugar libremente en esos casos o supervisados por los padres o que los padres participen dependiendo de la temática del caso robo asesinato justo ayer escuchaba a los chicos de Fonatic Channel que los conoces a Luís y decían es que aquí la edad del juego en la BGG pone 12 años y la gente ha puesto como recomendado 8 y ellos decían a nosotros nos parece bien los 12 porque es que claro hay casos el más flojo es un asalto a un banco hay asesinatos hay atropellamientos es decir es como esto de la edad es relativo no hay ningún comité no sé comité de edad para los juegos de mesa en ningún ronda el editor puso 8 la primera vez que sacamos micro macro si os fijáis en las ediciones el primero ponía 8 o más tras hablar con varias personas me dijeron oye tío es todo 12 o más porque hay casos un poquito así que yo a mis niños de 8 no se lo pondría y la siguiente represión era 12 o más y cuando lo comenté con Alemania yo pensaba que es en otros países pero no que España le pondría 12 y luego la BGG ponía 10 y el estandarizado parecía que era 10 y entonces lo pasamos a 10 ha pasado por 8 12 y 10 porque claro estábamos buscando el terrómetro y al final se ha optado por esta guía para que puedan jugar todas las personas con todas las edades y ya está vale pues ahí lo tenéis el tema de las edades sobre todo porque me consta y hay bastantes personas que me comentaban sobre el tema de la edad principalmente el tema de jugar con niños y demás que yo creo que es algo bastante demandado porque es un juego que se presta mucho a ser jugado con niños y a jugar con la familia y demás y que puedan estar los chavales ahí también echando una partida por eso ya te digo en las próximas represiones técnicas macro vais a ver los iconos que te permiten saber la edad adecuada para cada caso ok full house como micro macro normal más los siguientes claro esto es algo que hemos impuesto los siguientes que spoiler parece que van a ser mínimo 4 hay 4 ya en trabajo interacción entre ellos no hemos dicho nada lo hemos dicho todo hemos soltado aquí lo he dicho yo Cesar no yo no he dicho nada ha sido en modo ventriloquo bueno y aparte de la línea de micro macro que más habéis traído al spiel pues hemos traído el que antes de micro macro era nuestro top ventas que era claim claim de scott towns huegazo perdón esto no lo he puesto en silencio error de no pasa nada esto es algo son cosas del directo el directo fuera que te calles yo por suerte lo tengo aquí con el chat así leo las preguntas que me hace la gente y demás es que lo típico es lo que te decía que la gente aquí te buscan oye vamos a ver a tomar un café por eso claro me estabas llamando te he dicho vente para aquí y me llama así yo yo estaba aquí en el directo diciendo bueno me está llamando César ¿qué hacemos amigos? era para saber dónde estaba era para saber dónde estaba que no lo sabía literal bueno lo dicho ¿qué nos has traído también aquí al DAO? he traído también Escuela de Pingüinos un clásico donde los haya uno de nuestros juegos también supercadget estuvo mucho tiempo en sequía no podíamos reimprimirlo normal hace mucho frío y tal pues hay sequía no es que hice una campaña de Antártida de la Antártida los de Escuela de Pingüinos en su día si se acuerdan hicimos una campaña de marketing bestial de un viaje a la Antártida que dieron entonces los de los de la editorial fabricaron chotropocientos en inglés pero millones de ellos de la Escuela de Pingüinos de la Escuela de Pingüinos en inglés entonces claro cuando tú querías robar e imprimir normalmente te metes en una coedición para abaratar los costes de fabricación ellos me decían es que no vamos a imprimir porque tenemos aún claro montones claro total que ahora por fin hemos conseguido imprimir más de hecho imprimiendo incluso en China hemos conseguido abaratar el juego en 5 euros incluyendo con los nuevos gastos de envío que son la releche y ahora pues bueno tenemos otra vez Escuela de Pingüinos la única variancia es que los peces son de plástico que no de madera pero no por abaratar sino porque los de madera normalmente a veces se rajaban se rajaban por los golpes por la beta bueno porque como son lo que hacen es levantar los cartones a veces se partían y la fibra de la madera se rajaba y se iba a la porra para el plástico en principio es más rígido y aguanta más muy bien así que tenemos Claim que es como uno de vuestros buques insignia el buque insignia nuevo el Micromacro Escuela de Pingüinos Claim Kingdoms está por ahí o qué no, no Claim Kingdoms no porque no nos parecía familiar que también lo hemos comentado como bien comentados al principio sobre todo aquellos que estéis viéndonos y que no sepáis cómo funciona esta feria o no la tengáis muy presente es una feria bastante más familiar bastante más ambiental público familiar así que aquí no veréis ni Lion's End ni el Mage Knight aquí buscamos partidas de 20 minutos me dura como mucho entre la explicación y jugar la partida y rotación para que jueguen porque también la gente lo que busca es jugar a 15, 20 juegos lo máximo posible no puedes estarle ahí teniendo dos horas en la mesa porque no es lo suyo pero por suerte o por desgracia esta parte no es ningún tipo de DAO así que aquí podemos hablar también de esas cosas cómo van esos juegos qué tal el Lion's End lo que a nosotros también nos gusta vamos a hablar también un poquitín de ello por supuesto el Lion's End que estoy ahí enfilado porque tengo sale el Legacy por favor sí, sí pero el Legacy saldrá para finales de 2022 finales de 2022 se ha calentado con fecha estamos con cual eternal se ha calentado con fecha pero los transportes van como el culo y lo sabemos todos porque se me han retrasado hay dos juegos que no me llegan para este año todo por culpa del transporte como siempre se puede decir cuáles el Maya y el Match Madness el Maya y el Match Madness otro familiar que tenía para esta campaña lo típico las fábricas los transportes lo de siempre y en el Lion's End lo que queremos es que venga tanto la impresión del básico como War Eternal que es lo siguiente que estamos haciendo y War Eternal teóricamente llegará el año que viene el año que viene a mediados a mediados y a finales la idea es sacar cada seis meses un bloque nuevo una Big Box en el caso del Legacy va sola va así pero War Eternal sale con las dos ampliaciones como hemos hecho con Ion's End para que tenga todo el contenido y creemos que por el pequeño extra que le ponemos nosotros en coste la verdad viene con todo así luego los randomizers que ven después traen con todo el contenido de antes y el que lo compre o tenga toda la colección tendrá todo el contenido ¿y vais paralelos a Andy Boards and Cards? me refiero a paralelos que ellos también sacan dos al año no ellos están sacando uno entonces llegará un punto en que les pilléis es la idea no podemos aturar tanto el mercado porque aunque te guste mucho Ion's End también tienes que dar un recorrido al juego no por supuesto la idea es pillarlos ahora que ya hemos puesto un poco la directa hemos conseguido más gente para localizar el producto porque es lo más difícil encontrar gente que te lo haga bien y ahora mismo están todas las editoriales buscando y está todo el mundo saturado ya ya no sin lugar a dudas es una pasada he visto ahí oferta ha habido ofertas de empleo de pares editoriales buscando personal personal de sobre todo localización localización edición maquetación de todo o sea lo que es el sector como el sector ha crecido pues hace falta profesionales o gente que se recicle hacia nuestro sector eso también es interesante para los que estáis viendo esto es decir que hay oferta de trabajo dentro del mundo de los juegos de mesa en específico para traductores maquetadores editores es decir que es algo guay que sé que la gente que me veis hay algunos que a lo mejor son traductores para otra cosa pero que a lo mejor también les molaría traducir juegos de mesa nosotros en la editorial hemos recibido currículums pero bueno típico vamos buscando gente y perfiles específicos intentando quizás algunos no llegaban al estándar nosotros sobre todo después de todo nuestro pasado pues claro el estándar está ahí arriba claro ahora eso sí también es cierto que creo que la gente al menos yo personalmente y ya lo sabes creo que la localización de Ion's End que era la que tenía que iba a estar mirada al dedillo iba a estar mirada al dedillo y yo creo que estuvo muy bien solo te encontré aquella cosa que te dije de que ya no era ni del texto era que había la imagen del fondo que aparecía pero ya está había una cosilla súper pequeña pues porque te crees que hay tu Mary Bones está mirado 16 veces hasta el editor me dice pero no te has pasado me da igual me da igual son pocas doblar horas me da igual pregunta también por aquí que esto sí que lo comentaste ya pero a lo mejor la gente lo tiene en cuenta el tema del Welcome to the Moon que a la gente le llamó mucho la atención el juego y le ha gustado un montón y sé que entrasen la siguiente bueno iba a entrar en la siguiente pero se ha tenido que retrasar al final porque no hemos llegado a tiempo es que es un montón de texto o sea es un infierno son 28 y 47 páginas creo o sea es una barbaridad de texto que se tiene que revisar muy bien son 42.000 palabras 42.000 palabras eso tiene un textazo brutal y queremos que salgan porque esto no es obvio entonces no hemos llegado a tiempo de la última impresión así que iremos a la siguiente lo retrasamos para garantizar la calidad porque claro ¿ya hay previsión de la siguiente? la siguiente si me hubiera fallado era para que llegara en junio para que llegara en junio es que los tiempos de impresión de fábrica son ahora mismo bestiales fábrica carta hombre diciendo que llegue en junio tampoco me parece tanto viendo como están las cosas es que fábrica carta ahora mismo daba antes dos meses y ahora está dando casi seis ostras de tiempo de impresión entonces tú lanzas y te llegará bueno pues para que lo tengáis en cuenta llegará teóricamente para junio no hagáis mucho caso a esto que comentamos porque al final siempre se pueden haber retrasos y demás esto es una estimación pero luego pero si mismamente la reimpresión del claim no me va a llegar a tiempo porque ha habido un error en fábrica le han quedado unas marcas a las cartas y hemos tumbado la tirada y el poncho que evidentemente lo queremos sin marcas ¿eso no está solo parecido con el lleno? sí, sí pero es que es eso en esa historia donde le he dicho ya la editorial a la White Goblin que es que nos saca y digo oye no podríais cambiar de una vez de fábrica y me dicen no podemos yo tengo una impresora en casa y creo que te lo saco pero me dio un argumento con el que dije vale las tintas los colores no puedes cambiar de fábrica ah claro porque si no ostras eso fue coleccionable que eso fue bueno es decir lo que podría haber pasado a lo mejor por ejemplo con Mate Knight por eso les imprimí las cartas claro yo creía que todas fueran con el mismo reverso si no lo tuve que hacer por eso y dije bueno pues ya que lo acabamos hacemos lo viendo vamos a enviar el parche que luego no quince los colores y me diga la gente esto que me has enviado me sirve para pues te quedas anclado a una fábrica si has sacado muchas cosas con ellos porque es como no para en realidad o sea cada vez que llega pues en Clinking Dome lo hemos sacado más tarde porque también tiene un error bueno por suerte aunque era otra fábrica claro era otra fábrica iba a decirte también eso con juego no necesita una trasera es que cada vez que llega algo tengo que revisarlo 111 órbicas también me llegó con la parte de atrás con unas cartas rotas le envié fotos de tú y dije pero a ver o sea estamos imprimiendo otra vez en el mismo sitio en serio porque no hemos cambiado ya pero es que la fábrica realmente se hace responsable de ello bueno es por suerte y te lo imprime sin claro es puto raro si si no por supuesto o sea vas de culo llegas tarde y tu control de calidad realmente te está impidiendo revisar esos productos que hacen que luego tengas que volverlo a imprimir todo a tu coste no lo entiendo a lo mejor es que tienen más trabajadores en fábrica que en control de calidad y dicen bueno duplicamos es decir hazlo bien por favor pero no lo entiendo encima también es descontento para vosotros por mucho que luego os lo manden bien llegan tarde dos veces ahora mismo por ejemplo claim directamente no sale de fábrica primero se hace un control de calidad en origen pero en la editorial de allí para comprobar que todo está bien y han detectado esto y lo hemos parado claro es que no puede llegar así que fuerte tú y lo que detectamos y lo que a veces se nos pasa por curiosidad tema de tema de cosillas que se vienen para SD hay cosillas planteadas ahora para navidades esa mini sonrisilla estás ahí medio sonriendo digo bueno te lo estoy preguntando en serio sí sí claro tengo un montón de cosas pero bueno alguna que puedas decir ya iremos informando pero algo que te llegue ahora ah que me llegue ahora sí no 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 te estoy pidiendo exclusivas vale vale no estamos en un medio normal que solo queremos exclusivas perdón perdón estamos en el DAW no sí sí veis por el tratarse del barco no he traído SmartTen y Pentago oh qué guapos SmartTen uno de esos juegos que sé que te gustan SmartTen sí SmartTen es brutal Pentago me parece un productazo no es de mi rollo por lo que te dije que yo no soy muy de abstractos pero me parece también muy buen juego qué guay el SmartTen pues SmartTen y Pentago eran dos juegos que iba a traer aquí al DAW y no he podido porque el barco llega el 23 me iba a llegar el 11 dije el 11 por los pelos sí qué puta madre gracias y me dicen se retrasa el 20 y luego al 23 dije bueno pues ya nada pues a joya guapos pues no si queréis ver el SmartTen y el Pentago os los recomiendo porque son dos juegos muy curiosos que viniste a presentar al canal cuando vino a hacer la presentación editorial SD y me parecieron dos productazos y además creo que en el público este de aquí del que es el DAW habría funcionado súper bien están en mi casa están en mi almacén ahí guardados ostras y los rollups del micro macro están para que la gente lo tenga en cuenta ¿qué es eso? he puesto un rollup a la de la lista ajá donde está el caso de demo de la web de demo de la lista de demo de la lista en el caso de demo de la lista de demo de la lista que hay en la web y los mercos de la lista de dos metros donde está todo el mapa y las tarjetas de los casos para que la gente lo mire y después los casos de final del juego los que son que no hay pista sencillamente que no solamente hizo hizo general ¿algo me va a avisar? vale nadie ha dicho ¡ah! dice que no se te oye sonido de César algo ha pasado con este bozarrón que tiene nada sí bueno que decía también hemos añadido dos casos de finales del juego dicen que ese micro tampoco está on ahora lo arreglaremos la gente me hace mucha gracia porque la gente dice ya no solo le van mal las fábricas llego tarde y encima no me va nada bueno a ver si ahora se le oye a ver si nos tienen que dar ahí nos tienen que dar ahí el ok si eres un pequeño problema qué lástima tú un, dos, tres probando a ver el micro está encendido no sé o que sí o se me oye ¿no? sí ahora ya se oye ahora ya se oye fantástico pues se te va a oír para ya casi la despedida pero bueno vamos a terminar de ahora que funciona me voy hasta luego bueno si dicen que se te oye algo mejor vale pues al menos lo hemos medio arreglado el tema este lo que te llega es Marten me llega a Pentago y ya es lo último que me quedaba por salir antes de Navidad antes de Navidad luego me llegarán cositas bueno más malos están en camino si llega el barco bien lo traeré y si no pues lo sacaré si no pues lo guardaré un poquito para Febrero que también es un mes donde hay que guardar alguna Navidad para poder sacar porque junto con el Maya junto con el Maya que son las dos únicas para las cositas y tengo más cosas en Barbecho que ya iremos anunciando ya iremos anunciando así que seguramente se pasará por el canal ¿no que sí? siempre claro por supuesto sea en directo o en diferido ves in person o online online como veas in person fue súper guay en person estuve genial pero vives lejos Bandarra ya vivo lejos vives lejos ahí es la pena pero bueno una vez al año no hace daño claro pero una vez al año entonces ideal para presentarte algún pepino que tengo por ahí para el año que viene ya habéis oído ¿eh? pepinos para el año que viene pepino incoming cosillas guays además bueno los últimos pepinos así que has sacado que has anunciado grandes jo va no han decepcionado para nada un Ions End un Too Many Bones es decir te has ido sacando cosas guays no es para decir la suez aún tengo más cosas aún tiene más cosas pues míralo el Seasons el Seasons nadie pregunta por el Seasons voy a preguntar yo ¿qué pasa con el Seasons? Seasons te envío a fábrica y cuando más muevelo en pie cuando Asmode se lo envía ya está enviado hace unos meses entonces bueno pues lo retraso no sé no me fío yo hasta que no me dicen ya está listo no me creo a nadie ese de ahí lo va a petar tranquilos me encargaré yo de generaros el hype suficiente para que os compréis el Seasons de verdad os lo digo juegazo buenísimo a mí me encanta es decir me lo paso súper bien tú eres un súper fan de Seasons ultra fan es decir lo pondría en un top de mis juegos favoritos es que además fue fíjate como son las cosas fue el primer juego creo que jugué con con Nano de Funatic Channel uno de los primeros juegos así más de mesa modernos que jugué y me petó la cabeza yo venía de Magic y de algunas cosas de cartas y tal y dije joder pero que pasada esto es decir un juego de cartas con Vero con el tema de los recursos y tal yo casi no sabía lo que eran los recursos para mí un recurso era girar un mana azul ¿sabes? y de repente veo unas fichitas y tal y yo ostras que guapo había jugado algunos juegos como Catan y todo esto pero no sé me pareció súper guapo viniendo del Magic realmente Seasons te encaja un montón es un enriquecimiento muchísimo y con mi hermano también fue la primera vez que lo probamos los dos juntos es más probamos el Lords of Chidit y luego el Seasons que era como de la misma editorial con el Ibelut y tal y el mismo mundo y nos encantaron los dos sí que es cierto que luego el Lords of Chidit ha quedado un poco más que no está mal pero no tanto pero es que el Seasons me parece un juegazo y lleva mucho tiempo sin estar en español así que vamos bueno a ver a ver yo lo tengo hemos mirado todos tú incluido para que salga lo mejor posible seguro que sale muy bien bueno César ha sido un placer tener también ahora que va esto ahora que va lo siento mucho nos vemos ahora nos tomamos algo por ahí hablamos de esas novedades de las que querías hablar pero en secreto pero en secreto vamos a hablarlo así en pitimini ¿vale? y muchísimas gracias por haber estado aquí César y nos vemos muy pronto nos vemos hasta luego queda muy bien venga bueno señores bueno señoras señores doy aquí por finalizada esta primera parte del directo tened en cuenta que ahora como os comenté antes hay una segunda parte que van a hacer los compañeros de Casilla de Ishida que la harán en catalán si estáis viendo el directo dentro de la programación de YouTube del DAO continuarán en el mismo lugar si estáis viéndolo en mi canal en Twitch si queréis podéis ir a YouTube a ver la programación de Casilla de Ishida ¿de acuerdo? volveré yo luego personalmente a las 6 y media de la tarde y tendréis a Casilla de Ishida de nuevo también a partir de las 4 de la tarde ¿vale? de 10 a 2 y de 4 a 9 hay contenido mitad en castellano mitad en catalán yo por ahora me despido y les doy paso a ellos muchas gracias a todos por haber estado en este trozo de directo y nos vemos luego os prometo que con menos problemas a la hora de buscar a la gente y demás ¿vale? muchas gracias y nos vemos ahora ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!